Muy bien, buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de discapacidad y accesibilidad ambiental o quizás podría haberse llamado discapacidad ambiental y accesibilidad. De cualquier modo, quiero presentarme, soy María López Matallana, soy vicepresidenta de CONFESC y os doy la bienvenida en nombre de la Junta Directiva y de nuestra presidenta que no puede acompañarnos hoy por motivos de salud. Y sí contextualizar un poco, simplemente en este primer momento, la jornada que pretende poner encima de la mesa una realidad que ya José Enfe lleva poniendo encima de la mesa mucho tiempo, que es la discapacidad orgánica. Tengo detrás mío, que estoy al revés, detrás mío el disorganic, que es el símbolo de la discapacidad orgánica, que es el que hemos utilizado como fondo en verde por el tema ambiental de nuestro programa, del programa de esta jornada. Y si bien nosotros representamos enfermedades que suponen discapacidad precisamente por esta discapacidad orgánica, hay dos enfermedades que son especialmente complejas en este caso, que son sensibilidad química y elitosensibilidad y que nos están planteando unas barreras diferentes, que son esas barreras ambientales que comentábamos en el programa y que es lo que un poco vamos a ver hoy. Las personas que tienen enfermedades ambientales tienen serias dificultades para acceder a espacios públicos y privados a causa de barreras invisibles que otras personas no perciben, que no les hacen daño. Y abogamos por que el concepto de accesibilidad universal tenga en cuenta también a estos pacientes, que la OMS reconoce como intolerancia ambiental idiopática. El aislamiento que deriva de padecer esta patología es brutal, a veces separando al afectado de su familia, impidiéndole acudir al trabajo o mantener contacto. En esta jornada vamos a contar en primer lugar con nuestra compañera Rosa Nieto, que me da la impresión, perdonadme compañeras, que no ha entrado todavía en la sala. Y Clara, por favor, si puedes comprobar que Rosa pueda entrar en la sala. Y un poco nos va a dar la voz brevemente, la voz a los pacientes. Contamos con el doctor Ole Johansson de Suecia, que es uno de los mejores investigadores sobre los efectos en la salud de los campos electromagnéticos y que finalmente vamos a tener en directo, vamos a poder hacer una... con una intérprete que nos irá pasando en sus comentarios al español. Y tenemos una invitada especial, que es la doctora Muñoz Calero, presidenta de Fundación Alborada y también especialista en estas enfermedades, que es quien va a realizar la entrevista, quien la ha preparado con nuestro equipo y quien va a realizarla. Y le agradezco mucho que nos acompañe hoy. Y como tengo que agradecer al equipo que nos ha estado ayudando, porque hemos tenido muchos problemas con la interpretación y con otras cuestiones. Y quiero hacerlo ya, decir que, bueno, pues por parte de COCENFE, darle las gracias a Mónica Gortaire, a Inés Corona, que es nuestro intérprete hoy y que la hemos pillado ahí con muchísimos problemas y muy rápidamente y nos ha respondido maravillosamente. Y, por supuesto, a Marta y Andrea, el equipo de CONFESC, que siempre, bueno, están ahí dándolo todo. Vamos a tener hoy con nosotros también, y nos estáis viendo, a Inmaculada San, que hablará de la situación de accesibilidad para las personas con sensibilidad química múltiple en España. Vamos a contar con Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de Finanzas de COCENFE Nacional, que es una persona que nos ha apoyado siempre muchísimo y que nos va a hablar del plan de prevención de discapacidad en el que está trabajando actualmente. Y también contamos con Gregorio Sarabia Méndez, delegado del CERMI para los derechos humanos y la Convención de la ONU de la discapacidad, que le damos también las gracias por acompañarnos hoy, que nos va a hacer un poco un marco legal, actual, desde la perspectiva de derechos humanos y discapacidad. Y a todos ellos, pues, os doy las gracias por estar aquí. Ya se ha incorporado Rosa. Os presento entonces y le doy la palabra a Rosa Nieto, que ella es presidenta de Electroquímicos Sensibles por el Derecho a la Salud y, además, en este momento forma parte de la Junta Directiva de CONFESC. Y, bueno, pues, ha sido parte activa en la organización de esta jornada. Y ella un poco va a tener la, va a ser la voz de, a mí me ha tocado ser un poco la voz institucional y de bienvenida, pero ella va a ser la voz de los pacientes y las asociaciones en esta situación. Va a ser una intervención muy breve. Y adelante, Rosa. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, yo primero lo que quiero hacer es hablar un poquito de lo que son estas dos enfermedades, la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad, porque yo creo que mucha gente no las conoce, son las grandes desconocidas. La sensibilidad química múltiple ha sido definida como un fenómeno adquirido, con síntomas recurrentes, relacionado con múltiples factores ambientales, tolerados por la mayor parte de las personas y que no se explica por ningún trastorno médico o psiquiátrico. Los agentes causantes son de lo más variado, como las pinturas, el humo, pasando por plaguicidas, disolventes, aditivos, conservantes alimentarios, estipientes y medicamentos, productos de limpieza, de higiene personal, etc. La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha definido la electrosensibilidad como una patología orgánica de síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos de todo el espectro, tales como tecnologías inalámbricas, teléfonos móviles e inalámbricos, Wi-Fi, antenas de telefonía móvil, ordenadores, lámparas fluorescentes, transformadores, subestaciones y líneas eléctricas. Nosotros, cuando pensamos en la accesibilidad de personas discapacitadas, nos imaginamos barreras físicas, arquitectónicas, que dificultan la integración de, por ejemplo, personas con sillas de ruedas o invidentes. Las asociaciones de enfermos, de sensibilidad química y electrosensibilidad queremos poner de manifiesto la existencia de otro tipo de barreras, las ambientales, que no se ven pero impiden a los enfermos el acceso a servicios en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, social, educativo, sanitario, laboral, familiar, cultural. Nos estamos refiriendo a esos agentes químicos y de campos electromagnéticos. En una sociedad en la que literalmente vivimos invadidos por productos químicos y tecnologías inalámbricas, los afectados de sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad tienen muy complicada la integración. Acudir todos los días a un puesto de trabajo que no ha sido adaptado a sus necesidades o a un supermercado, a una administración para realizar un trámite burocrático, o simplemente pasear por la calle, una reunión familiar o social, puede desencadenar una serie de síntomas que en muchos casos durarán varios días, como cefaleas, dolores de cabeza, musculares articulares, astenia, trastornos del sistema nervioso, asma, problemas respiratorios, trastornos del sistema digestivo, etc. Lo mismo puede ocurrir en el propio domicilio, ya que la tecnología inalámbrica de vecinos o de antenas cercanas, así como los productos químicos que se utilizan en las comunidades de propietarios o los propios vecinos, invaden sus hogares. Puesto que el único tratamiento efectivo para estas enfermedades es alejarse de la fuente de exposición. Cuando una persona adquiere la enfermedad, su vida da un vuelco radical. Ninguna de ellas está reconocida como tal ni por la OMS ni por el Ministerio de Sanidad, lo que imposibilita que el afectado pueda conseguir en su entorno laboral incapacidades temporales o permanentes, o una discapacidad, si se están consiguiendo en vía judicial, por el consiguiente perjuicio económico y de salud a los inversos en un procedimiento judicial que normalmente dura años. En muchas ocasiones, los propios familiares y amigos de estos enfermos los dejan de lado, incluso sus parejas los abandonan, porque el sacrificio que tienen que hacer para permanecer a su lado es muy grande. Se acaba todo, reuniones sociales, familiares, salidas, hay que reducir a parte de la tecnología, hacer un protocolo específico para no usar productos químicos, productos de aseo, horméticos convencionales. Muchas veces hay que dejar la ciudad, su casa donde siempre han vivido, dejarlo absolutamente todo, trasladarse en busca de un sitio limpio de químicos y de radiaciones, donde el afectado pueda mantener una vida mínimamente digna. Un caso especialmente dramático y lamentable, cada vez más habitual, es el de los niños y jóvenes afectados por sensibilidad química y electrosensibilidad, que no pueden asistir a clases, a sus centros educativos, a ciudades extraculares, a cumpleaños de otros niños, quedando a tan tempranas edades en riesgo por exclusión social. Los jóvenes que consiguen terminar sus estudios, ¿cómo van a acceder a un mercado laboral? ¿Van a encontrar un empresario dispuesto a adaptar su puesto de trabajo para contratarlos a ellos? No podemos pensar que estos químicos y campos electromagnéticos nos afectan solo a los enfermos, en sensibilidad química y en la sensibilidad. Se han publicado miles de estudios sobre su posibilidad en los seres humanos, especialmente los más vulnerables, ancianos, niños, enfermos, mujeres embarazadas. Las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre Calidad del Aire aportan pruebas claras del daño que la contaminación del aire infringe en la salud humana en concentraciones aún más bajas de lo que se suponía hasta ahora, indicando que cada año se producen 4 millones de muertes en el mundo a causa de respirar un aire contaminado dentro de los hogares. Aire que provoca enfermedades como neumonía, accidentes cerebrovasculares, cardiopatías e incluso cáncer. Por otra parte, según los datos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, la presencia de elementos contaminantes en el aire puede llegar a ser entre 2 y 5 veces superior que los exteriores. Aunque la OMS no ha incluido dentro de su clasificación internacional de enfermedades, sí describió la EHS, la electrosensibilidad, en el año 2005. Se caracteriza por una variedad de síntomas no específicos que difieren de un individuo a otro. Los síntomas son reales, pueden variar ampliamente en su gravedad. Sea cual sea la causa, la hipersensibilidad electromagnética puede ser un problema incapacitante para la persona afectada. Asimismo, la OMS clasificó en el año 2011 los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos para humanos en el grupo 2B. Estos datos son francamente preocupantes y ahondan en la reivindicación que hacemos los pacientes de sensibilidad química y electrosensibilidad de respetar la discapacidad ambiental, mejorar la accesibilidad a los espacios y respetar espacios 100% libres de tóxicos y de contaminación electromagnética. Muchas gracias. ¿Rosa, has terminado? Sí, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos da una perspectiva también de toda la motivación de hacer esta jornada y de poner este tema encima de la mesa. Y estamos esperando que entre la doctora... A ver, un segundo, porque me están... Vale. La doctora Muñoz Calero. No sé, Inés, si le... Vamos a pasar enseguida a la... A la entrevista con el doctor Ole Johansson. Pero estamos esperando a la doctora Muñoz Calero, que está teniendo dificultades para entrar, ¿no? Ahora mismo ella va a entrar. Vamos a esperar un momentito más. Vamos a comentar que... A ver... El doctor... Quizás incluso lo puede presentar Rosa, ¿no? Es uno de los mejores investigadores, hemos dicho, sobre efectos de la salud en campos electromagnéticos. Es un profesor asociado recién jubilado de la Unidad de Dermatología Experimental del Departamento de Neurociencias del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Y quizás lo más interesante es que la electrosensibilidad es considerada una discapacidad en Suecia. Y el doctor ha formado parte de todo el proceso de reconocimiento y aplicación. También ha presentado un... Hice una presentación en Bruselas al respecto. Y creo que va a ser muy interesante la entrevista, pero la doctora Pilar no termina de entrar. Entonces, si os parece... Bueno, voy a... Voy a sacar las preguntas. Y si te parece, Inés, vamos a ir empezando. Cuando se incorpore la doctora, continúa ella. ¿De acuerdo? Claro. De acuerdo. Pues, ¿se lo explicas, por favor, al profesor? Ya lo he hecho por el chat, no te preocupes, María. Vale, bien. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Le hemos mareado muchísimo porque hicimos una entrevista grabada. Esa entrevista se me logró. Hemos tenido... Bueno, ha sido todo con muchos incidentes. Y finalmente le tenemos aquí a tantos kilómetros de distancia. Y muchísimas, muchísimas gracias. First of all, welcome and thank you, Dr. Johansson, for coming. I'm sorry for the inconvenience. We recorded you in an interview, but sadly that recording got lost and we all had a really hard time. But finally you're here and you've come from a very faraway place from here. So thank you very much for being here. Well, thank you very much for having me on at this conference. And as you know, it's not very far from Sweden at all because Spain is very close to Swedes, both in their heart and in their mind. And every week we have tapas and Rioja wines. So it's very, very close to Spain. And I'm sorry I don't speak your language, but I will use another international language which is smaller than Spanish, namely English. And I hope that will be all right. Muchas gracias a ustedes por invitarme a esta conferencia y quisiera aclarar que Suecia no está tan lejos de España porque está muy cerca de nuestros corazones y de nuestras mentes. Todas las semanas tomamos tapas y nos bebemos un rioja, así que tan lejos no está. Y siento que no hablo del idioma español, pero hablaré en otro idioma internacional más pequeño que el español, que es el inglés. Y espero que eso sea suficiente. Muchas gracias. Ha llegado la doctora Pilar Muñoz Calero. Hemos hecho un poco la presentación y el agradecimiento. Cuando quieras nos saludas y empezamos la entrevista. Bueno, muchas gracias María. Siento problemas tecnológicos, como siempre. Bueno, buenos días. Te oímos con dificultad Pilar. Doctor Johansson, voy primero. Pilar, no te podemos, no te escuchamos, perdona. Para mí, para uno de los mayores y mejores expertos. A ver. ¿Me oís ahora? No. Un momento. Voy a ver si... Ahora sí. Si me permitís... ¿Me oís? Lo ideal sería que quite la cámara. Para que solo ocupe el ancho de banda con el sonido. Pilar, quitas la cámara. ¿Me oís ahora? Mejor. ¿Me oís mejor? Sí. Sí. Vale. Bueno, estaba saludando al doctor Johansson y decirle que es un placer para mí poder entrevistar a uno de los mejores expertos del mundo en el campo de la electrohipersensibilidad. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. Recordarle que nos conocimos personalmente en el Congreso de Electrosensibilidad que se celebró en Santa Cruz, California en septiembre del 2009. Decirle que la situación en España con respecto a la electrohipersensibilidad es muy deficitaria y las personas afectadas por dicha patología están sometidas continuamente a muchas limitaciones y, como consecuencia, a un enorme sufrimiento. Voy a comenzar con las preguntas. Primera pregunta. Ahora, vamos a empezar con las preguntas. Con respecto a la electrohipersensibilidad, sabemos que se clasifica como un diagnóstico basado en síntomas relacionados con el trabajo, según el código ICD-10. Hay dos preguntas. ¿Cuáles son las implicaciones de esta clasificación para las personas que padecen electrohipersensibilidad? Y los síntomas de la electrohipersensibilidad son tratados allí con un médico o con medidas de accesibilidad. En España, EHS es clasificada como una diagnóstica relacionada con el diagnóstico basado en el diagnóstico de ICD-10. ¿Cuáles son las implicaciones de esta clasificación para las personas que padecen EHS? ¿Y los síntomas de EHS son tratados por un médico o con medidas de accesibilidad? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Y primero, quiero decir, correcta la interpretación del año que nos metemos en Santa Cruz en 2019, no en 2009. Y volviendo a la pregunta, la actual electrohipersensibilidad no es un diagnóstico de medicación en Suecia. En realidad, personas con EHS son tratados como personas con funcionales como unaIpa de acción edificios de los componentes. Y eso es de año 2000. Y en ese mismo año, el Norte de la Comunicaciones de Ministros tomó los síntomas que puede tener como un motor de acción e hidrógeno y iniciativa de eficiencia y también hizo el indicado un código ICD-10. diagnosis code and that means that being electrohypersensitive and being functionally impaired, you can be treated by a physician, by a medical doctor for your symptoms as well as get sick leave from their workplace as well as economic compensation but the underlying question is still a disability so only the symptoms are treated by a physician but the entire electrohypersensitivity belongs to other persons like building biologists technicians and so on that through accessibility measures will change the environment for the person with electrohypersensitivity so they can live and I will quote the United Nations they will live an equal life in a society based on equality It's a question very important and the first I would like to corregir a la intérprete no nos conocimos en el año 2009 sino en el año 2019 la electrohypersensibilidad no está diagnosticada como enfermedad en Suecia está diagnosticada como una discapacidad funcional desde el año 2000 el consejo nórdico de ministros recogió todos estos síntomas dentro del código ICD así que las personas que padecen de electrohypersensibilidad pueden recibir tratamiento por sus síntomas pueden pedir bajas y pueden recibir ayudas económicas pero la cuestión es que solo se trata de una discapacidad así que solo se tratan los síntomas pero no se están llevando a cabo acciones que pudieran cambiar el ambiente que se tendrían que hacer desde el punto de vista de la construcción de edificios o de los encargados de la tecnología y quisiera citar también unas frases de la ONU que es que todos debemos poder vivir en una igualdad en una sociedad igual basada en la igualdad Bueno vamos a pasar a la segunda pregunta efectivamente le reitero que fue en el 2019 y ha sido un error a la hora de decir la fecha bueno la segunda pregunta parece ser que desde el 2007 los municipios están teniendo en cuenta las normas establecidas las normas establecidas por las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad dos preguntas dentro de este tema ¿cómo influyó esta convención de las Naciones Unidas en el gobierno sueco y cómo fue el proceso o el proceso de procedimiento para llegar a esta carta oficial por el mismo gobierno sueco? desde el 2007 desde el 2007 los municipios han tomado en cuenta las normas de la igualdad la igualdad para las personas con discapacidad y tengo dos preguntas primero es ¿cómo ha afectado el gobierno sueco y segundo ¿cómo fue el proceso para llegar a esta oficial clasificación de la Sridhar del gobierno? son dos muy importantes preguntas y debemos de recordar y la Unidad de Naciones establece esto muy fuerte que cualquier funcionamiento o discapacidad es siempre personal y privado y no necesito ni reconocimiento de ningún oficial de no al todo por ejemplo ahora cuando speak con yo no no español yo funcionamiento impuesto y esta es la definición de la Unidad y por todo cada persona durante su o su vida especialmente cuando somos niños y adolescentes, nos vamos a ser often funcionar y por lo que vamos a necesitar y ayuda, y por lo que este momento, tengo usted como interpretador para entender el español y viceversa. Los españoles que no entiendan el inglés, van a recibir su ayuda y no necesitan ni oficial government o body o health authority to tell me that I'm functionally impaired right now it's private and personal and that's the same for electro hypersensitivity. But in the year 2000 the former Swedish government, they were still you can say kind enough to recognize electro hypersensitivity as a functional impairment but they didn't need to. It's up to each person to do that and also to ask for from their state, their county council and above all their municipalities for accessibility measures. Like if you sit in a wheelchair, you may have to use a wheelchair ramp, kneeling buses, faced off sidewalks, the same for electro hypersensitivity. You may need accessibility measures to make your home, your workplace and the places of leisure accessible to you. And the process or procedure to arrive at this official classification in Sweden was very simple. the former Minister of Health and Social Affairs he was asked if electro hypersensitivity persons are normally healthy persons. And of course they are not. So he said no. And then he was asked what kind of a disease they had and they, he said they didn't have any officially recognized disease. And then you, you know, there's only one step left, namely a functional impairment. And he was asked are the electro hypersensitivity persons functionally impaired? And he said yes. And the final question was are there any exceptions in the national Swedish handicap laws and regulations or in the international ones like from the United Nations when it comes to electro hypersensitivity? Were there any exceptions? And he said no. They are fully members of all these laws, regulations and recommendations. And that was it. And from that moment on the Swedish electro hypersensitive organization they get the governmental subsidy I think is in the order of two, three hundred thousand euros per year. So they can work to propel forward the recognition everywhere in the Swedish society of electro hypersensitivity. two questions very interesting. The first is I want to talk about the UNU that said that all people with disabilities have to say they are 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 anti-racנו people boys they are I have they enhance quantity two I when all we do they I are you they are Si no entienden inglés, también reciben ayuda de este intérprete para entenderlo todo en español. Yo no necesito que un gobierno ni las autoridades sanitarias me diga que tengo una discapacidad funcional, porque como decía, se trata de algo individual o privado, y privado. Esto se aplica igualmente a la electrohipersensibilidad. Lo que sucede es que en el año 2000, el gobierno sueco fue, podríamos decir, tan amable de reconocer la electrohipersensibilidad como una discapacidad funcional, pero no necesitaban hacerlo. Es una cosa que cada individuo debe reconocer por sí mismo. Cada persona debe pedir a su gobierno o a su municipio, su consejo de condado. Igual que si una persona tuviera que ir en silla de ruedas, necesita una rampa o un bus o una calle adaptada, de la misma manera se debería tratar la electrohipersensibilidad. Se necesitan medidas de accesibilidad en los hogares, en los lugares de trabajo y en los lugares de ocio. El proceso en Suecia fue sumamente sencillo. Se le preguntó al antiguo ministro de Salud si las personas que sufrían electrohipersensibilidad eran personas saludables normales y respondió que no. Se le preguntó si era algún tipo de enfermedad y dijo que no. Y ya solo quedaba una categoría, que era la de la discapacidad funcional. Así que se le preguntó si era una discapacidad funcional y respondió que sí. Se le volvió a preguntar si había algún tipo de excepción para estas personas que no estuviera recogida dentro de las leyes y normas nacionales e internacionales que hablan sobre la discapacidad funcional. Y respondió que no, que estaban perfectamente recogidas dentro de la ley. Y eso fue todo. Desde ese momento, la Organización Nacional de Electrohipersensibilidad recibe subsidios que, si no me equivoco, son de en torno a 200 o 300.000 euros al año, por lo que pueden fomentar el reconocimiento social de esta discapacidad. Me surge ante esta respuesta tan interesante que nos dice el doctor Ole Johansson una duda. Por ejemplo, si realmente es algo que tiene que surgir individualmente, lo tiene que solicitar individualmente, no se han encontrado problemas en los que se dude, se cuestione que sea una simulación por parte de la persona que lo solicita y que realmente no haya nadie que valore que eso sea así, de tal manera que las ayudas económicas o los apoyos que puedan tener no encuentren un obstáculo por parte del gobierno que exige. que haya médicos o que haya alguien que decida si realmente eso es real o no. Por ejemplo, si hay una persona que dice que imagina que no tiene la capacidad y quisiera tener una ayuda o un apoyo por parte del gobierno, puede simular o decir que tiene esa discapacidad funcional. Se me ocurre, no porque yo piense que sea así, pero porque pienso que podemos encontrarnos aquí en España con ese tipo de problemas. Eso fue una respuesta muy interesante y yo llegué con una pregunta. Por ejemplo, si es el individuo que tiene que decir que tiene un problema, ¿no puede causar alguna duda de los gobiernos o el gobierno o la gente que es decir que el gobierno que no tiene que hacer el gobierno o el gobierno que tiene que hacer la ayuda de 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 la ayuda? Es decir, si alguien que no tiene EHS, no tiene EHS, pero dijo que tenía que tenerlo, que se puede obtener el subsidio. No creo que sea el caso de la luz, pero quizás este sería un problema que podría ocurrir en España. Eso es una pregunta muy fair, pero, ¿sabes? Para questionar a persona con un funcionamiento de funcionamiento, no. Eso no lo ha hecho. Eso es una violación muy fuerte de la convención de la UN desde el año 2007. Y eso sería igual a como kicking a un niño en televisión o algo. Y no lo ha hecho. Así que no puedo ver el problema. Y, por supuesto, para cualquier funcionamiento de funcionamiento, o por cualquier enfermedad, o por cualquier situación, hay personas que están intentando hacer su camino a ser electro-hynos. Pero, trust me, para ser electro-hynos, no es muy divertido. Es una vida muy difícil. Así que, a mi opinión y de mi entendimiento, de haber conocido tens de thousands de electro-hynos en el mundo, no he encontrado nadie, obviamente, que no lo ha hecho. Y, incluso si algunos de ellos han hecho, podemos hacerlo. En cualquier democracia, tenemos que ayudar a personas. Por ejemplo, para obtener dinero. Pero, resulta que, resulta que, resulta que, resulta muy difícil de proveer que alguien estaba faking estas cosas. Pero, puede ser una posibilidad. Pero, tenemos que vivir con esto, si queremos llamarnos, si queremos llamarnos, una democracia. Y, como dije, alguien, puede ser hit por electro-hypersensitividad. Y, hoy, el más famoso electro-hypersensitivo es el primer médico doctor, el primer primer ministro de Noruega, y el primer head de la Organización del World Health, Gro Harlem Brundtland. Es una excelente mujer, muy inteligente, muy capaces, y, ha llegado a ser muy compuesto y inteligente, y ha hablado sobre la electro-hypersensitividad. Y, no, nadie, si no, 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 si, si estábamos con un gran�, a lot of questions and putting doubt in front of the person instead immediately help the person with the claimed functional impairment the cost for society will be in the order of 90 percent lower so by questioning people then you drag on and get a long process and it will cost a lot of money and instead if you help people immediately then it's a cheap affair so that's what i recommend es una pregunta muy justa pero poner en duda a una persona con discapacidad funcional supone una vulneración gravísima de la convención de las naciones unidades desde 2007 sería lo mismo que pegar a un niño en la televisión es algo que simplemente no se hace así que no es un problema por supuesto que en cualquier ámbito en las enfermedades en la discapacidad funcional siempre puede haber gente que lo cinja pero fingir una vida como persona que sufre hiper electro hipersensibilidad no es nada sencillo a lo largo de mi vida he conocido a miles de personas que padecen de electro hipersensibilidad y nunca he conocido a nadie que lo estuviera fingiendo y aunque lo estuvieran fingiendo es muy difícil de confirmar tenemos que ayudar al prójimo no podemos estar pensando en estas cosas cualquiera se puede despertar mañana y haber desarrollado electro hipersensibilidad y con qué tipo de sociedad nos querríamos encontrar con una que nos pusiera en duda no todos querríamos que nos ayudaran en suecia de hecho se realizó una investigación sobre las personas que fingían este tipo de enfermedades y no es nada sencillo de comprobar si lo estás haciendo si lo están haciendo podría pasar pero tenemos que vivir con en ello como sociedad si queremos ser una sociedad democrática cualquier persona puede desarrollar hs hoy en día quizá podamos hablar de la persona más famosa que ha padecido de electro hipersensibilidad es ex fue médica fue la primera ministra de noruega y la directora de la oms estamos hablando de gru harlen brunta que es una mujer tremendamente inteligente y capaz y ella declaró en público que sufría y persona electro hipersensibilidad y dudo que nadie la cuestionara supondría todo un escándalo finalmente con todas las discapacidades debemos dejar de preguntar y poner en duda a la persona sino ayudarlas inmediatamente de esta manera los costes disminuyen un 90 por ciento para la sociedad si empezamos a plantear preguntas el proceso se alarga y es cuando gastamos más dinero por eso ayudar inmediatamente es mucho más barato may i add one thing so everyone listening to this gets it clear in sweden electro hypersensitive persons are not patients their symptoms have a diagnosis code yes if they have a headache they can go to a medical doctor and get the prescription for aspirin for headache pills but the underlying problem with electro hypersensitivity is not a medical issue and there is no diagnosis for electro hypersensitivity as such and 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 the treatment is a treatment of the environment it's the environment that should be made accessible through accessibility measures like distancing people from the sources that that irritates them and or shielding that's practically what you can do and everything aims to produce an equal living situation in a society based on equality that's it so it's very very simple from that point of view and it's based on the international united nations human rights acts and when i give lectures to people and ask people if they are prepared to sort of lose some of their human rights no one so far have said okay that's all right everyone wants to keep their human rights including to live an equal life in a society based on equality and in a democracy and the interesting part here is all the countries that have co-signed the united nations convention from 2007 including sweden of course but also spain so if a swedish electro hypersensitivity person would travel to spain needing accessibility measures what would your government parliament and health authorities do would they shoot them at the airport or would they rather help them and after all you know electro hypersensitive people they are no monsters they are just as nice as you are as everyone is you know and um haven't we been taught now with the corona virus covid19 that is much better to help each other instead of question each other so i hope spain sweden and all other countries will continue to travel on the road that spells human democracy yeah 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 a trabajar, facilitando el distanciamiento de las fuentes, que causen electrohipersensibilidad o protegiéndoles de estas mismas, para que puedan vivir en una sociedad igual basada en la igualdad. Esto es muy sencillo y está recogido en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU de 2007. Cuando yo he dado cualquier charla o conferencia, siempre pregunto si alguien quisiera perder alguno de sus derechos humanos de esta carta y nunca nadie me ha dicho que sí. Todos queremos tener acceso a estos derechos, como el derecho a vivir en una sociedad igual basada en la igualdad y en la democracia. Y cabe destacar que muchos países han firmado esta carta desde el 2007 de las Naciones Unidas, entre ellos Suecia y también España. Si, por ejemplo, una persona con electrohipersensibilidad fuera de Suecia a España, necesitaría medidas de accesibilidad. ¿Y qué iba a hacer el gobierno? ¿Dispararles antes de que se bajaran del avión o ayudarles? Las personas con electrohipersensibilidad no son monstruos, son personas igual que usted o que yo. Y una cosa que nos ha enseñado la pandemia y la COVID-19 es que es mejor ayudar a los demás que poner en duda sus problemas. Por eso, yo espero que en el futuro España, Suecia y otros países sigan en este camino de la democracia humanitaria. Muchísimas gracias por esta magnífica respuesta y por recordarnos la importancia de los derechos humanos y de convertirnos en seres cada vez más humanos que confiemos y que comprendamos a las personas que están sufriendo en nuestro entorno. Vamos al siguiente punto. ¿Cuál es con respecto a la definición legal de la discapacidad según la Convención de las Naciones Unidas? ¿Cómo se entiende la electrohipersensibilidad dentro de esta definición? ¿Y cuál es el papel de los médicos en la definición de esta discapacidad funcional si es que tienen algún papel? Gracias por la respuesta y por decirnos de la importancia de los derechos humanos y cómo importante es que nos become más humane y más empatía con los que sufrimen. Y luego, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición legal de la defensa de la discapacidad según la U.N. Convención de los derechos humanos con discapacidad y cómo es EHS entendido con esta definición. ¿Cuál es el papel de los médicos en definir la discapacidad funcional impairment, si en el caso? Bueno, una pregunta muy importante. Voy a comenzar con número dos. Los médicos no tienen un papel en definir la discapacidad funcional. Solo la persona con discapacidad funcional. El problema de los médicos en definir la discapacidad funcional. Y luego de los médicos en definir la discapacidad. El problema de los sí el auge de los médicos en definir la discapacidad. El problema de los médicos en la discapacidad. El problema de los médicos y los médicos en las So, again, it's actually very simple and it doesn't need anyone else to tell you if you are functionally impaired. As I said before, I cannot speak Spanish. I don't need a medical doctor to tell me this. I know I cannot speak Spanish. I know I can speak Swedish. And I don't need a parliament, government, or authority to tell me that I can speak Swedish. So, both to have a functional impairment and not to have it, it's enough to ask yourself. De nuevo, dos preguntas muy interesantes. Y quisiera empezar a responder, segunda. Los médicos no tienen ningún tipo de definición de edad funcional. Solamente… Ah, Inés, es que se te oye con eco, de repente. Eso ocurre cuando hay micrófonos abiertos, ya los he cerrado. Ah, vale. Perdón, pues vuelvo a empezar. Son dos preguntas muy interesantes, de nuevo, y quisiera empezar por la segunda. Los médicos no tienen que desempeñar ningún papel en la definición de una discapacidad. Solo la persona con la discapacidad puede definir su propia discapacidad. La ONU tiene un texto muy largo donde se recogen muchísimas situaciones que se pueden dar sobre cuando el ambiente no cumple las necesidades de las personas. Esto le puede suceder a cualquier persona en cualquier momento, especialmente cuando somos niños, adolescentes o ancianos, que desarrollemos una discapacidad funcional y necesitemos ayuda. Y la electrohipersensibilidad cumple perfectamente esta definición. Así que realmente es algo sumamente sencillo. No necesitamos a otra persona que nos diga si tenemos una discapacidad funcional. Yo sé perfectamente que no hablo español, no necesito que me lo diga un médico. Igual que sé perfectamente que hablo sueco y no necesito que el gobierno me lo diga. Solamente hay que preguntarse a sí mismo. ¿Qué es lo que se llama? Igual tienes que ponerte el micrófono. Vamos al siguiente punto. ¿Cuáles serían los beneficios para el resto de la sociedad si se tuvieran en cuenta los derechos, la no discriminación y la accesibilidad a diario de estas personas? What would be the benefits for the rest of the society if the rights of EHS people to employment, non-discrimination and accessibility were not violated daily? I'm sorry, Mr. Johansson, you should activate your mic. Is it better now? Yes, yes. Okay, good. I would just like to add to the previous question when it comes to the medical doctors and that after the Second World War or disabilities, they do not belong to the medical field or to the county councils, but they belong to the municipalities and the civil servants. And here in Sweden, every municipality would have a special civil servant owned and sometimes many of them only dealing with disability issues. And so the medical doctors, they should only adhere to, respect and follow all the United Nations laws and regulations for functional impairments. And then to the other question, what would be the benefits and that has been very well studied and to make a long story short, for instance, if you sit in a wheelchair, as I said before, you would need faced off sidewalks to easily get up and down from a sidewalk and numerically people that really use these faced off sidewalks are not sitting in any wheelchair. That would be mothers and fathers with a baby pram, it could be rollerblade users, shopping carts, bicycle owners and so on. They love these faced off sidewalks. And going back to electrohypersensitivity, if we would lower the exposure levels in society, then maybe other people would not get cancer, neurological damage and disease, learning deficits and leakage of the blood brain barrier impacts on the sperm cell quality and so on. So it would be a huge benefit for the rest of the society. And that has been seen in all kinds of functional impairments. So plus plus, I would say very good if you make the entire society accessible for people with electrohypersensitivity. Me gustaría primero… Could you please turn off your mic? Ok. Thank you. Me gustaría añadir primero a la pregunta anterior sobre los médicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se designó que las discapacidades no iban a depender ni de los médicos ni de las autoridades del condado, sino de los municipios. Y se designó en Suecia en concreto, en cada municipio, a un especialista en temas de discapacidad. Los médicos tan solo tienen que encargarse de seguir la ley europea, la ley de las Naciones Unidas, sobre la discapacidad funcional. Y sobre la segunda pregunta, en cuanto a los beneficios, este es un tema que se ha estudiado en profundidad. Un ejemplo. Las personas en silla de ruedas necesitan calles y aceras adaptadas para poder subir y bajar. Pero, en general, las personas que más utilizan estas calles adaptadas no son personas en silla de ruedas, sino padres y madres con carritos con bebés, gente en patines, con bicis, gente con carritos de la compra… Son los que más disfrutan de estas calles adaptadas, y lo mismo se aplica a la electrohipersensibilidad. Si reducimos el nivel de exposición en la sociedad, también estaríamos reduciendo el peligro de enfermedades como cáncer, daños neuronales, infertilidad y otras muchas. Así que realmente redunda en beneficio de toda la sociedad. Y esto se aplica a todas las discapacidades funcionales, así que realmente supondría unos beneficios magníficos para todos. Bueno, por último, aunque personalmente me pasaría el día entero preguntando sin parar porque es un tema tan interesante y tan necesario en todos los países, pero soy en España donde dije al principio que la situación realmente es muy difícil. Pero vamos a tener que terminar, así que voy con el último punto, que voy a exponer primero una pequeña introducción para luego realizar la pregunta, porque creo que es muy importante. Parece ser que existe una incoherencia entre el nivel de protección de los trabajadores en la directiva de la Unión Europea 2013-39 y la legislación que regula la exposición del público en general. Como existe esta incoherencia nos podemos encontrar con el siguiente problema. Si una persona con electrohipersensibilidad teletrabaja desde su casa en un entorno más controlado, podría ser esta una buena medida. Sin embargo, en la práctica, si una persona con electrohipersensibilidad solicita trabajar remotamente desde su casa como adaptación a su discapacidad, esto entraría ya en el ámbito de la legislación nacional que regula la exposición al público en general. Como esta legislación es menos protectora y anularía la directiva de la Unión Europea 2013-39, esto sería muy perjudicial para el afectado. Por ejemplo, en España en la práctica casi nunca obtienen adaptaciones razonables para su discapacidad. En ocasiones se ha logrado que apantalle en algún área de la oficina, pero sin embargo, esta misma persona tiene que vivir en una autocaravana, ya que no puede encontrar una vivienda segura en zonas de baja radiación para poder vivir. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como discapacidad ayudar a superar esta difícil situación? I would really spend the whole day talking about this topic because I find it so interesting and also so very important for every country, but especially in Spain since the situation here is very hard. But let me ask you the last question. I'm going to give you a little bit of an introduction before. So, regarding the right to disability accommodations in the workplace, people with EHS are systematically affected by the inconsistency between the level of protection of workers in the EU Directive 2013-35 and the legislation regulating the exposure of the general public. When it comes to non-discrimination against people with EHS, in theory, working remotely from home in a controlled environment could be a reasonable accommodation for some workers. However, in practice, once an EHS person requests to work remotely from home as an accommodation to their disability, national legislation regulating exposure to the general public, which is less protective, overrides the EU Directive 2013-35. So, in practice, people with EHS almost never get reasonable accommodations for their disability. We also know of people with EHS who have their offices shielded as disability accommodation, yet they must live in a model home as they can no longer find a safe home to live in. So, my question would be, how could the recognition of EHS as a disability help to overcome this situation? So, sorry, Mr. Johansson, you have your mic deactivated. Sorry, any discrimination of persons with functional impairments, and that's a very, very, very strong violation of the United Nations Convention on Human Rights. And the same goes if you discriminate, for instance, children that are electro-hypersensitive from their rights to be in schools and to learn from their teachers. So, therefore, the recognition of electron hypersensitivity as a functional impairment or disability, which is already in your country, it's already there. Your government has already signed all the paperwork at the UN when it comes to recognitions of functional impairments. So, you already have all the tools. And I say again, you know, to fight people that are in need, people that are your own citizens, is that the hallmark of a democratic government, parliament, or authorities? I would say no. You need to get yourself a new parliament, a new government, a new health authorities. And the good thing with this recognition is also that you can file legal complaints to the United Nations. And I know they want to have that. And now we are talking about filing a complaint against the entire state, the entire parliament, government, and authorities. And the United Nations can then decide on a fine for such a country. And we are talking about hundreds of millions of euros. So, it will be costly for Spain, you know. So, maybe you should sit down and I would suggest that maybe you should try to have a communication with your official government, parliament, and authorities to try to solve it before going to action. Because, after all, no country in the world, in the civilized part of the world, wants to come forward as being bullies against their own citizens. And as we said before, if Spain would sort of officially recognize electrohypersensitivity, they would fix anything like work situations, situations in homes, schools, leisure places, then everyone would benefit from it. And don't forget that when you look upon a society, you mentioned different regulations for workers, they are healthy. And healthy workers, they have like a legal umbrella of different directives, laws, regulations. Then if the worker gets ill, have a disease, the umbrella will expand. There will be more laws and regulations. But the biggest umbrella is for people with disabilities. And this goes back to the atrocities that was performed before and during the Second World War by the Nazis in Nazi Germany. And after the war was over, the Allied forces said no more of this, never again. And one thing they did was that they took the responsibility of handicaps, as it was called at that time, and took it from the medical doctors and gave it to civil servants at municipalities. Because the medical doctors then, not now, but then, had performed such horrible atrocities, including killing people with handicaps. And so it was really shocking. And therefore, the United Nations was formed. And therefore, all these laws and regulations, the big umbrella, overriding all directives, et cetera, you know, for people with functional impairments, it was formed. And so I think by recognition, you would enter a very, very positive avenue and a very sunny and warm avenue. And again, if you can have a discussion with your members of parliament and government, et cetera, I think it could be easily solved. Because as I said before, we are all in need of support and help. Even if we are a prime minister, we will be functionally impaired. And a prime minister can also, like Ruhol and Brundtland, become electro-hypersensitive. So no one is protected. And when I ask people at lectures if they want to be badly treated by their health authorities and members of parliament and so on, no one says, yeah, I want to be badly treated. Everyone says, are you nuts? I want to be treated as a mature, responsible adult living in a democracy. Let's see. Cualquier discriminación contra las personas que sufren discapacidades funcionales supone una vulneración muy grave de la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos. Sería igual que discriminar a un niño para que no vaya al colegio porque sufre de algún tipo de discapacidad. Así que reconocer la electro-hypersensibilidad como una discapacidad funcional es muy importante. Pero ya existe en su país porque su país ya ha firmado los papeles con la ONU. Ya tienen todas las herramientas que necesitan para luchar contra esto y que estas personas obtengan la ayuda que necesitan. Si no, no se trataría de un país democrático. Si el propio país no protege a sus ciudadanos, las autoridades deberían cambiar. Por eso se puede realizar una querella legal a las autoridades de la ONU, que ellos mismos están deseosos de que esto suceda. Hoy en día una querella contra un país o un gobierno estaría penada por la ONU con una multa de miles o millones de euros. Y ningún país quiere llegar a esto. Quizá lo mejor sería hablar con los gobiernos y las autoridades para resolverlo antes de emprender acciones legales. Ningún país quiere ser reconocido como el que maltrataba a sus propios ciudadanos. Así que, si España reconociera la electro-hypersensibilidad, se solucionarían estas situaciones en el mundo laboral, en la educación, en el ocio y redundarían el beneficio de todos. Igual que hay diferentes reglamentos para cada tipo de trabajador. Los trabajadores sanos están recogidos en una serie de reglamentos, digamos un paraguas. Si ese trabajador deja de estar sano, ese paraguas aumenta. Hay más reglamentos que le protegen. Y el paraguas más grande es el que protege a los trabajadores con discapacidades. Esto es así desde las atrocidades que se cometieron antes y durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se reunieron y dijeron que eso nunca más iba a pasar. De ahí que se pasaron las responsabilidades sobre las personas con discapacidad de los médicos a las autoridades municipales. Puesto que estos médicos habían realizado verdaderas atrocidades durante la guerra. Y habían incluso llegado a matar a aquellas personas que sufrían de discapacidades. Por eso se creó la ONU y también se crearon este paraguas de protección para las personas con discapacidades. Y si el país reconoce que la electrohipersensibilidad es una discapacidad funcional, ya estarían por el buen camino. Realmente es algo sumamente sencillo que debería hacer cualquier país, cualquier país democrático, cualquier autoridad. Porque todos podemos necesitar ayudas, incluso aunque fuéramos el primer ministro. Y pongo de ejemplo otra vez a la antigua primera ministra de Noruega. Nadie está a salvo. Y siempre que en una charla o en una conferencia le pregunto a los que acuden si quieren que les maltraten desde las autoridades sanitarias o desde el gobierno, nadie nunca me ha dicho que sí. Porque todos queremos que nos ayuden y vivir en una sociedad igual basada en la igualdad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Johansson. Es un placer hablar contigo. Eres un extraordinario ser humano, además de un buenísimo profesional. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo la colaboración y estamos seguros que esta entrevista nos va a ayudar a lograr que en España la electrohipersensibilidad sea al fin reconocida como una discapacidad funcional como así le corresponde. Y no dude que le mantendremos informado de todos los avances que vayamos logrando en nuestro país. Muchísimas gracias por todo. Vamos a comentar. Voy a hacer algunas de las preguntas. Bueno, ahora le dices un poco. Voy a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. So, thank you, doctor Johansson. It was a pleasure having you here today. You are an incredible person and an incredible professional. And thank you for your contribution. I'm sure that this interview will surely help to having EHS recognized by Spanish authorities as a functional impairment. And we will keep you up to date with any news on our side. And now for the questions. Could I just add? Paso a las preguntas, Inés. I'm sorry. It seems we have no time. Okay. Okay. In Spain existen dificultades porque el protocolo de mediciones que se necesita con respecto a los lugares de trabajo, perdón, en relación a los procesos de accesibilidad y adaptación. El protocolo de mediciones que se necesita para evaluar e identificar las emisiones electromagnéticas en el ambiente, es diferente del protocolo llamado estándar básico DIN EN 50413. Este protocolo no sirve para identificar interferencias electromagnéticas y eliminarlas o ajustarlas. ¿Qué protocolos de mediciones existen válidos para la adaptación? So one of the problems that we have in Spain is the lack of protocols to measure electromagnetic fields in the workplace. So the protocol that we are using is not the standard DIN EN 5413. It's a protocol that doesn't allow for measuring. So what other protocols could we use to help control the level of electromagnetic waves in the workplace? That's a completely other issue. It has nothing to do with the functional impairment. Levels of exposure are not decided by some protocol or by someone else. Only the person with electron hypersensitivity will be the unique thermometer, you can say, telling the authorities or the local workplace or the school or whatever if they can exist in a certain environment or not. And that will be different person to person. So it's only up to the electron hypersensitive person to tell if the exposure level being very low, medium or high is all right or not. And then, of course, if you want to technically measure exposure levels, there are various forms of protocols, but that's really to enter the wrong avenue to have someone decide using a meter. And, you know, if I ask you what kind of a protocol or meter do you have to examine my knowledge of Swedish, there isn't anyone. I have to decide for myself if I can speak Swedish or not. Ines. 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 Out? Ines. Ines. Inage. That would be. Da. Oh. Ines. That. Ines. 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 The. Ines. 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 inaire. Ines. Tenemos alguna pregunta más. Voy a hacer la última. Sé que se queda alguna en el tintero, pero yo creo que estamos viendo muy claramente la línea que plantea el doctor. Esta la hace una persona que lleva con electrohipersensibilidad desde hace 30 años y dice que para la mayoría de las personas electrosensibles lo que se produce es una alteración de la salud provocada por un factor ambiental. Además del reconocimiento de discapacidad, ¿cree que esto merece un reconocimiento como problema de salud con un código propio en el Código Internacional de Enfermedades? En países como España, donde impera el modelo biomédico de reconocimiento formal de la discapacidad, sin ese reconocimiento del estado de enfermedad que provocan los campos electromagnéticos, no parece viable el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como discapacidad a nivel formal. ¿Cuál es su opinión? So, there are many questions that sadly we won't be able to answer, but let me just ask you one final question, because I think that we've already seen what the doctor's approach is. So, the question comes from someone who has suffered from EHS for the last 30 years and they say, most of the people with EHS have health conditions caused by the environment. So, the question is, if this should be recognized by the ICD. In Spain, if an illness or disability is not recognized inside the ICD, it doesn't get recognized as functional impairment, so it's harder. So, what do you think your approach would be? It's extremely, extremely, extremely important how you present the facts to the various levels of government, parliament and authorities. I repeat, electrohypersensitivity is not a disease. Its symptoms are classified, yes, and you will find it in the World Health Organization ICD categories, no question about it, but the functional impairment has nothing to do with medical doctors or the medical system, and you should not allow them to try to put their weight on you. Then you should immediately start to file complaints, legal complaints, because that would be equal to a medical doctor saying, no, Uli Johansson, he is just faking it. Actually, he knows Spanish. No, I don't. I know I don't. And it's up to me, privately and personally, to decide upon this functional impairment. And I could tell from you that you most likely, all of you, don't know Swedish. So, you are functionally impaired when you come to Sweden. And that's not a big deal. We can deal with it. We can have personal assistance, helping and assistant people. But I know that certain medical doctors and certain other levels of society try to push a weight on electrohypersensitivity and the persons with this functional impairment. And you should never, ever allow that. And it's so important. And the United Nations points to that if, for instance, a functional impairment doesn't have a scientific explanation, you are still not allowed to question it. You have to, as a society, to build an equal life situation in a society based on equality. Period. You have to. And if you try to do something else, well, then it's time to rattle with the arms, I would say, you know. And it's not the meaning of the United Nations Convention, for instance. But it's important to see that the UN never talks about that a country can interpret the United Nations Convention and the previous standard rules. No, no, no. No, they have to follow them. If they have co-signed these documents, which Spain has, they have to follow it. And you should never invite anyone to move in other directions. And, you know, this goes for so many discussions in society. You know, for instance, gender equality. For many, many decades, especially women thought that, well, maybe I'm not as good as men. Yes, you are. And there is no different whatsoever when it comes to legal aspects. I know there is a long way still to fight for gender equality. But that doesn't mean that we should allow a demeaning situation. And also, finally, coming back to the measurements protocols, today, we must confess that we don't know exactly what to measure when it comes to the electromagnetic environment. And therefore, we have to respect at the United Nations Convention that says it's only, only, only the person with the functional impairment who can decide if a certain workplace, school or home is all right for that person. It's very important how to explain these facts to the authorities. And I'll repeat what I said before. The electro-hypersensibility no is a disease, but its symptoms are collected within the ICD. But it doesn't have anything to do with a doctor, and a doctor doesn't have to decide. And if it does, it's a motive of querella. It's the same as if a doctor tries to say to me that I'm finging that I'm not speaking Spanish. Only I'm able to decide it. In this case, I have a discapacidad functional for not to know Spanish. And I imagine that the majority of you, if you were to come to Suecia, also would have a discapacidad functional because they don't speak Swedish. So I would need help, but it would not be very difficult. But I'm aware of that many times, doctors or other people try to decide on the discapacities of others, but it's something that we don't have to permit. And this is of summa importance. The ONU recognizes that the discapacities functional, although it doesn't have the scientific base, they don't have to be put in doubt. And this is what allows us to have a society equal, based on the equality. And cualquier otra cosa, podríamos decir que sería motivo de pelea. La ONU nunca ha dicho que los países deban interpretar la convención de la ONU. No, solo tienen que seguirla si la han firmado, que es el caso de España. Así que no hay que permitirles que hagan ninguna otra cosa. Esto en el pasado también lo podríamos haber aplicado a la igualdad de género. Hace años las mujeres a veces pensaban que, bueno, a lo mejor no eran igual que los hombres, pero sí que lo son. Y esto se debe aplicar igual a la discapacidad funcional, mutatis mutandis. Y volviendo al tema de los protocolos. Hoy en día no se sabe qué causa exactamente, ni cómo medir los campos electromagnéticos. No se sabe si es la tasa de absorción, la densidad... Pero por eso precisamente se tiene que respetar lo que diga cualquier persona con discapacidad funcional. Y que ellos mismos decidan si una escuela o un hogar es adecuado para ellos. Pues muchísimas gracias doctor. Yo creo que nos ha descolocado la cabeza con respecto a cómo funcionamos en España y el tipo de discurso que tienen también las administraciones con respecto a la discapacidad. Y quizás nos movemos en ámbitos diferentes y es una buena reflexión para nosotros, para todos los que estamos aquí. Y le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo su presencia. Y ya sí que tenemos que terminar con esta entrevista que se nos ha alargado tantísimo. Pero tan súper interesante. Si por favor se lo comenta Inés en privado, nosotros ya continuamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti también Inés. Y continuamos. Y en este caso vamos a seguir, vamos a cambiar un poquito el orden por tema de agenda de nuestros invitados. Y vamos a pasar a presentar a Daniela Aníbal García, que es secretario de Finanzas de COCENFE, que lleva mucho tiempo, nos ha apoyado en muchísimos procesos a CONFESC. Y COCENFE siempre ha sido promotora del reconocimiento de la discapacidad orgánica. Y bueno, pues en este momento estás dentro de un grupo, que esto nos lo vas a contar tú mucho mejor. Estás dentro de un grupo que está trabajando sobre un documento de prevención de la discapacidad, que nos exigen, ¿no?, que se exige a los países miembros de la Unión Europea. Y un poco, pues nos vas a contar un poco ese trabajo y qué puntos en común tienen con lo que estamos planteando hoy aquí. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, María, Clara, sobre todo, que son las personas que más conozco de CONFESC. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias, CONFESC, por vuestra labor permanente y por ser uno de los grandes difusores de la discapacidad orgánica y de las discapacidades invisibles. Muchísimas gracias por vuestra labor. Y hoy, si me permites, María, más que secretario de Finanzas, lo que soy es un tío muy constipado. Por lo tanto, perdonadme si se me escucha un poco mal o si se me cuesta entenderme, pero tengo un tremendo trancazo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, la verdad, María. Ya permíteme en algo en lo personal por el cariño que siempre me habéis demostrado. Y tengo hoy el PIN de CONFESC y muchas veces llevo vuestro PIN, que le tengo un tremendo cariño. Me habéis invitado a hablar del Plan Nacional de Prevención de las Deficiencias e Identificación de las Discapacidades, pero me vais a permitir que antes de hablar de este plan haga una breve epincelada de qué es discapacidad, aunque lo ha comentado quizás mi predecesor en la Convención, en la Legislación Nacional, y luego Gregorio Salavia de CERMI, pues, gran experto en social, derecho y en derechos humanos, pues, me podrá ampliar o complementar, ¿no? Y creo que lo ha contado antes el doctor Johansson, ¿no? ¿Qué es discapacidad? La discapacidad no es o no se correlaciona de manera vilectiva con la enfermedad. La discapacidad es una situación de exclusión que tenemos las personas por tener una deficiencia a largo plazo, previsiblemente permanente, pero sobre todo porque el entorno no es inclusivo, el entorno no se excluye y nos pone barreras a la participación en condiciones de igualdad con otras personas. Es una situación de discriminación. Principalmente, la discapacidad, actualmente, tal y como la reconocemos, no es una enfermedad, no tiene que ver con nuestros problemas, sino tiene que ver con que el entorno es el que nos está discriminando. Además, la discriminación causada por la discapacidad es amplísima. Es directa, es indirecta, es por excepción, es sistemática. Realmente es una discriminación tan permeada, tan profunda, que se encuentra tanto en nuestro día a día y en la sociedad que a veces somos objetos de discriminación y no nos damos ni cuenta de ello. Y eso, permitidme que ponga un ejemplo. Yo tengo un problema de movilidad reducida. Y muchas veces, sin darme cuenta, estoy auto excluyéndome de poder hacer cosas por mi situación de discapacidad. Y como es tan mi día a día, muchas veces ni me doy cuenta hasta que lo reflexiono de cuántas cosas no he podido hacer porque la sociedad me ha excluido de poder realizarlas. Por lo tanto, vemos que hay como dos elementos que interaccionan en la discapacidad. Uno, la persona con una deficiencia permanente, deficiencia que no es enfermedad, y luego el entorno que es excluyente. Muchas veces nos hemos dedicado casi en exclusiva al entorno y nos hemos olvidado de la deficiencia. Esto es un grave error y además tenemos que ser conscientes que la ONU, perdón, la ONU hizo una convención, que la convención internacional, de hecho, es la persona con discapacidad, la en realidad como convención de la ONU, marca una obligación a los Estados parte, en este caso a España, y leo literalmente para prevenir y reducir la aparición de nuevas discapacidades. Y también, otro elemento muy importante, para prevenir la intensificación de las ya existentes. Este mandato que hace la ONU a los Estados miembros tiene su correlato en el orden internacional en la Ley General de 800 personas con discapacidad y de su inclusión social, que decía al Gobierno que en el plazo de un año, han sido muchos más años, pero bueno, en el plazo de un año tenía que hacerse un plan nacional de prevención de las deficiencias e intensificación de las discapacidades. Este es un plan muy amplio del que todavía se está trabajando en él y, como ha dicho María, soy parte integrante de este comité, bueno, de expertos, no, de este comité de consultores que estamos trabajando en este plan, que es un plan que pivota sobre el Ministerio de Sociales y Agenda 2030. Pero bueno, sin enrollarme, el plan pivota sobre tres tipos de prevenciones, ¿no? La prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Y lo que a nosotros creo que nos interesa, e interesa mucho a CONFES y María, si hay algún tema que queramos que profundicéis, luego me lo podéis decir, es sobre los aspectos ambientales o lo que vosotros denomináis, ¿no?, la discapacidad ambiental. Hasta ahora, todos los planes han pivotado mucho sobre aspectos sanitarios, de accesibilidad a los hospitales, de accesibilidad física, de accesibilidad a los tratamientos terapéuticos, a la dietoterapia, a complejos que todos entendemos y que muchos de nosotros usamos. Pero no se habla más del componente ambiental, del componente medioambiental, del componente del aire, ¿no?, por ejemplo. Quizás también esto de la pandemia de la COVID ha hecho que todos nos hayamos dado cuenta más de cómo lo que nos rodea el entorno físico es mucho más amplio e incluso a veces lo que no vemos sí es importante, ¿no? Yo antes personalmente no era tan consciente de lo importante que era lo invisible que me rodea hasta que ha llegado este maldito bicho. Sí puedo deciros, y permitirme que lo lea literalmente para no equivocarme, cómo se está trabajando dentro de... Permitirme que lo quiero leer para no equivocarme, lo más mínimo. Dentro de los aspectos de prevención, se está trabajando en la prevención ambiental, en la prevención del aire respirado y también, por supuesto, de aquellos otros componentes que pueden ser relevantes como pueden ser, en este caso, la electrosensibilidad y otros componentes también como las sensibilidades químicas u otras patologías u otros síndromes que vosotros representáis. Nosotros, y mi labor en este comité, pues ha sido tratar de manifestar al Ministerio la importancia de tener en cuenta todos los aspectos invisibles, cómo hay algunas patologías en las que... Hay algunas situaciones, pero no hay discapacidades, en las que el foco prácticamente, por definición, es el entorno. Hay personas en las cuales en un entorno no discapacitante, como puede ser vuestro caso, no tienen ningún tipo de problema de exclusión, pero cómo es exclusivamente casi el entorno el que le está sometiendo a las exclusiones. Incluso, aún les he puesto el ejemplo casi de paradigma y tuve ocasión de comentarlo alguna vez en una reunión vuestra en la sede de la OCE en Paseo de La Habana, cómo es casi el paradigma de la discapacidad, cómo es el paradigma de que una persona con una de estas síndromes o patologías o discapacidades, en un entorno que no le cause ningún problema, no tiene ningún tipo de afección, se encuentra permanente y es el entorno en el que le está atacando, el que le está suponiendo la situación de exclusión. Prácticamente, si por eso decía, era casi el paradigma de discapacidad, de esa interacción entorno y persona. Esto lo hemos trabajado mucho, por supuesto, María y toda la Junta de COCEO, lo sabéis, a la hora de poder trabajar en entorno construido, en las nuevas normativas del entorno construido, del entorno no construido, del entorno planificado, de los espacios urbanizados, pero creemos que también que es muy importante hablarlo también desde el punto de vista de la deficiencia y cómo debe trabajarse para hacer entornos seguros, accesibles, confortables y dentro de estas características tiene que ser también lo ambiental, lo medioambiental y lo invisible, porque hasta ahora nos hemos preocupado mucho y reconozco mi error y el error del entorno, de que tienen que ser espacios bien iluminados, pero no espacios bien ventilados y que tienen que ser espacios que pudiesen ser accesibles para mí, que soy una persona con movilidad reducida, pero a veces habíamos olvidado las necesidades que pueden tener otras muchas patologías, como por ejemplo la restricción de la luz ultravioleta a una persona de lupus, por poner un ejemplo que no sea estrictamente de vuestra patología, son cristales que tienen que tener una capa de protección porque si no, realmente están excluyendo a las personas con lupus de estar sentadas en un puesto de trabajo al lado de una cristalina, y en esa fase estamos. También para deciros otro comentario para marcar también en los temas de tiempos que al fin y al cabo que se hagan estudios, esto es muy divertido y a mí me encanta poder participar y poder decir elementos, pero claro, lo importante es que estos estudios sean algún día publicados y que pasen a ser ordenamiento jurídico. Pues si no me equivoco, a lo largo del principio del año que viene se va a determinar ya el primer borrador de cuál pueden ser las líneas, cuando me llegue a mí como consultor, por supuesto, tener en cuenta que voy a revisar muy mucho en colaboración además de vosotros, de concesos, os tendré que molestar para que me ayudéis a poder profundizar en los aspectos más propios vuestros sobre la calidad medioambiental, sobre la calidad del entorno, sobre los componentes químicos y también deciros que además es noticiado hoy mismo, ya está en consulta pública previa el nuevo borrador del baremo de la discapacidad que creo que también va a ser un elemento muy importante y que hemos trabajado muy mucho también y se tenga en cuenta que las deficiencias que ese elemento clave para poder acceder a la discapacidad es un elemento mucho mayor de los que históricamente hemos valorado y también en este nuevo baremo y es una pena que no pueda acompañarnos el director general que es una de las grandes personas que lo conoce aunque él ahí lo conoce muy bien Gregorio, si va a pivotar sobre el concepto de la interacción y del entorno, y yo creo que lo sabéis parte de las personas que vosotros representáis ya van a tener acomodo en este nuevo baremo, aparecen con nombre y apellidos algunas de las realidades de vuestro colectivo y sobre todo si va a ser un baremo que reconozca muy bien sobre todo los problemas de interacción porque al fin y al cabo y permitidme casi el chascarrillo yo no puedo subir a un autobús porque hay escalones igual vosotros no podéis subir a un autobús porque hay unos componentes químicos que os lo dificultan realmente el problema que tenemos es el mismo que no podemos subir a los autobuses pues este baremo va a pivotar mucho sobre esa idea realmente da un poco igual que es lo que te causa la exclusión lo importante es la exclusión que tienes que más da que no puedas subir a un autobús porque si has cojo permitidme la broma que yo soy cojo la realidad es que no puedes moverte de tu casa en transporte público pues este nuevo baremo va a pivotar mucho sobre la idea de cuáles son las limitaciones reales que tienes en tu participación en el día a día dando un poco igual aunque no da todo igual cuál sea el motivo que así lo cause deciros que por supuesto lo sabe muy bien María y todas las profesoras que ha habido en CONFES que hemos trabajado con vosotros en el baremo desde el nivel COCENFE y por supuesto lo seguiremos haciendo y defendiendo estas realidades estos intereses no sé María si me he enrollado mucho pero si hay alguna pregunta o algún comentario adicional a vuestra disposición ¿quién? ¿está silenciada? Bien yo creo que que va un poco todo en la línea también quizás el doctor Ole Johnson ha sido como muy radical en el sentido de que la discapacidad la conoces tú no te la tienen que valorar y en ese sentido te has colocado mucho claro te estás planteándote que los baremos para el reconocimiento de la discapacidad para ver cómo la postura del doctor Ole Johnson es una postura muy propia del país del que viene y también de los diversos modelos de la discapacidad o sea la discapacidad por supuesto es ese problema de interacción hay países en los cuales es la persona la que prácticamente por su propio autorreconocimiento dice yo tengo discapacidad y se plantea que es una persona con discapacidad por su mera autodeterminación de encontrarse con una persona con discapacidad en nuestro país ese modelo no es el que existe normativamente y tampoco creo que es el que se propugne porque también tenéis que tener en cuenta una cosa y yo siempre lo digo si todas las personas tuviésemos discapacidad no habría ninguna ventaja para los que tenemos de verdad discapacidad si todas las personas pudiésemos acceder a los beneficios simplemente por el mero 8 decir yo tengo discapacidad realmente esos beneficios esa mera de discriminación positiva desaparecería hay países en los cuales por el mero 8 decir tengo discapacidad puedes acceder a las ventajas de la discapacidad a la mera de discriminación positiva pero es que no hay prácticamente medidas es que es un país protector tiene unas medidas importantes a favor de la persona con discapacidad pero claro también exige un cierto reconocimiento de la misma permitidme la simplificación imagínate que cualquier persona dice a la hora de hacer su IRPC yo tengo discapacidad y me quiero bonificar los 6.500 euros correspondientes pues claro eso no es posible somos un país protector y también ese país ser un país protector requiere pues unas mayores garantías aunque por supuesto la postura que ha manifestado el doctor Ole Jansson pues es una postura muy respetable entonces quizás alguna de las preguntas que han llegado en el chat para el doctor Ole Jansson tiene más sentido por ejemplo hacértelas a ti por ejemplo comentaba una compañera acerca de lo que está claro mientras María lo encuentras es que el baremo en la puerta de acceso a la gestión de discapacidad y por ende a los derechos tiene que preguntar mucho sobre tus restricciones a la participación una cosa una cosa no quita que tiene que ser una valoración de tu restricción no una valoración de que te la causa pero si hay que haber algún régimen de valoraciones sobre todo porque lo exige un modelo de protección tenemos que avanzar hacia un modelo más social más de derechos humanos un modelo que no sea médico rehabilitador como comentaba Ole que es el modelo que tenemos actualmente en parte en nuestro ordenamiento jurídico hablamos de discapacidad pero estamos valorando minusvalía pero una cosa permíteme yo es que soy también un poco conservador en el sentido de que tenemos cosas buenas y que tenemos que conservarlas y mejorarlas somos un país muy protector para la discapacidad por lo tanto si se requieren límites a la mera declaración de la misma pero eso no implica que no tengamos que avanzar hacia un modelo de valoración y de reconocimiento más social y sobre todo de la interacción que eso es la discapacidad porque al final y esto es una una gran una gran duda más casi de filosofía del derecho y luego Gregorio me podrá quizás corregir la discapacidad es una situación de discriminación o sea María efectivamente tú y yo estamos discriminados respecto a una persona que no tiene discapacidad pero es que la discriminación exige algo en nuestro caso exige que hay un componente de deficiencia de deficiencia y eso es lo que distingue a la discapacidad de otras discriminaciones y lo cual lo hace permitirme tan íntima y tan personal porque hay otras situaciones que son muy muy contextuales la pobreza mientras que nuestra situación muy de deficiencia por lo cual lo hace muy diferente lo cual no quiere decir que no tengamos que ir avanzando y es lo que digo y lo que luchamos por el nuevo baremo que no es perfecto pero sí creo que va a ser un nuevo un paso hacia un modelo más social más de la interacción que tenemos que ser realistas también del contexto en el que nosotros vivimos algunas cosas que está bien tener esta idea y tener la idea de la ONU ¿verdad? Rosa pero que es verdad que tenemos un problema hoy por ejemplo como planteaba Blanca en el chat con lo que es la adaptación del puesto de trabajo que una persona con electrosensibilidad o una persona con sensibilidad química múltiple podría se entiende desde el punto de vista de discapacidad cuando la enfermedad no se ha desarrollado hasta el punto de realmente incapacitar sino que hay una discapacidad se podría mantener su puesto de trabajo con una buena adaptación pero para esa buena adaptación tenemos la dificultad de los baremos y la dificultad de ya lo que comentaba Blanca de las por ejemplo las mediciones o el trabajo de accesibilidad o adaptación ¿no? Entonces ¿tú cómo crees que nosotros podemos abordar estas cosas que ya son más concretas de los casos pero que son nuestros casos? Has comentado un tema que es una el otro día precisamente no sé si ayer tuvimos una masterclass en Procenfe sobre derechos y es un elemento que ahí se trató como la falta de ajuste razonable en el mundo de derechos no laboral es un problema de discriminación hacia las personas con discapacidad y es un problema no resuelto eso es lo primero que es un problema no resuelto siga habiendo esa discriminación ¿qué tenemos que trabajar? por supuesto dentro de las medidas de riesgo laboral tenemos que plantearlos y luego otro elemento y estamos trabajando mucho tenemos que conseguir que el gobierno financie y subvencione a las empresas para que puedan tener a cabo esas adaptaciones estamos trabajando para que exista esa subvención en el caso María o yo mismo requiere una adaptación yo como ciudadano poder ejercitar mi derecho a poder seguir trabajando a que no se me discrimine como persona con discapacidad pero que ese derecho mío no lo tenga que pagar el empresario porque si tiene que pagar el empresario lo que va a hacer es no contratarme si sabe que le voy a dar un marrón para emitir más presión lo que hace es no contratarme que el empresario tenga luego ese nivel de apoyos públicos para que yo pueda ejercer mi derecho a trabajar mi derecho al ajuste razonable y eso también implica que el empresario no se sienta violentado porque esto estamos en el mundo si el empresario sabe que yo le voy a costar dinero pues lo que va a hacer es no contratarme y que lo que quiero es estar contratado y estar en un puesto adaptado y aquí por ejemplo la situación de discapacidad es un buen elemento para en el caso de que no se haga la adaptación poder reclamarlo y poder exigir la declaración de discriminación ahí María ya sé que esto es cero al futuro sabéis que se van a hacer unos talleres en el mundo cocenfe ayer lo comentó Patricia Cuenca sobre discriminación y por ejemplo estos casos son muy importantes que los podáis plantear en estos talleres para tener conocimiento de esta discriminación y sobre todo poder plantear las soluciones sobre todo las soluciones regulatorias por eso tiene que ser una regulación que no dependa de la voluntad del empresario ni de la capacidad de lucha del ciudadano sino que dependa de que exista una obligación legal clara de adaptación del ajuste razonable del puesto de trabajo y sobre todo y es una opinión que creo que es compartida de que no sea a costa del empresario porque eso ¿qué provoca? pues que no te contraten y nosotros lo que queremos es estar contratados poder trabajar y poder tener esa inclusión sociolaboral plena pero por supuesto esta realidad que has comentado ayer lo decíamos es el ejemplo casi claro de discriminación te dicen no, usted puede seguir trabajando pero realmente no puede seguir trabajando no te dicen no te dicen estás discriminado que sea directamente pero te ponen en situaciones muy difíciles para que no puedas trabajar ayer recuerdas mañana que era ahí me invitan a una entrevista de trabajo pero en un quinto sin ascensor realmente es no invitarme que a la persona con el otro sistema le digan no, usted siga trabajando en un sitio que no puede seguir trabajando es realmente decirle que no siga trabajando pero esa discriminación hace es un poco tenue que a veces cuesta de demostrar y que a veces ni nos damos cuenta es lo que antes quería comentar al principio esas discriminaciones a veces como lluvia fina que te cala pero como es a poquitos ni te das cuenta de que se está mojando bueno nos preguntan un poco acerca del haremo que está ahora mismo en consulta pública si 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 me has oído no ah perdona ahora sí bueno ahora sí perfectamente nos preguntaban en el chat si el baremo que nos has comentado que ya está disponible para el baremo de discapacidad a consulta pública si incluye explícitamente estas enfermedades el baremo actualmente existente recoge explícitamente y hablo de memoria la filomialgia si aparece reflejada de manera expresa la fatiga crónica también reflejada de manera expresa y las otras situaciones creo que no vienen recogidas de manera expresa por tanto tendrían que ser valoradas más por la situación de exclusión que como tal pero esas dos si no me equivoco porque hablo de memoria el baremo es amplísimo el baremo impreso las deficiencias es físicamente esto no me lo sé de memoria pero esas dos casos sí sé que vienen expresamente recogidos que bueno que podemos ahora en la consulta pública podemos hacer un poco nuestras sí por supuesto seguiremos haciendo la labor y permíteme María pues también esto es falta mucho por conseguir pero al menos se ha conseguido que sea dos realidades y me consta que tanto vosotros como vuestras profesoras habéis luchado mucho por la inclusión de la palabra fibromialgia y también de la fatiga crónica y tampoco quiero que seáis conscientes de otro elemento y muy básico este baremo aunque no tengas fibromialgia o la deficiencia no venga claramente reflejada con nombre no es falta que venga reflejado el nombre y apellidos o sea hay muchas patologías en muchas situaciones en las que no viene el nombre y el apellido pero si viene la forma de poder valorarlo si tiene nombre y apellido porque va a valorar por ejemplo el dolor y va a tener posibilidades de valoración con respecto a la disfuncionalidad a la disfuncionalidad por supuesto permitidme que ponga mi ejemplo María por hablar de mí mismo yo tengo hemofilia y hemofilia viene con una tabla por lo tanto en mi caso es fácil valorar porque vas a la tabla de hemofilia si no hubiese la tabla de hemofilia no ocurriría tampoco un gran problema porque se podría decir Daniel García estado articular dolor carga se le podría valorar por supuesto quizás es más complicado y está luego la labor de que la gente el valorador sea consciente de toda la playa de cosas que te rodean que si hay una tabla es fácil de valorar pero que no haya tabla no quiere decir que estás excluido quiere decir que quizás tienes que ir con un informe médico pues mucho más detalladito en la que ponga permíteme María Matallanas dolor tal 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 muy detalladito para que el valorador lo pueda realizar y aún así en el caso de las patologías que ya venimos bien reflejadas también hay que hacerlo porque no puedes fiarte solamente a que hay una tabla y decir que con eso está todo conseguido hace falta que la valoración sea muy intensa sobre todo en el nuevo baremo en el que tú tienes que decir oiga soy Daniel García tengo hemofilia grave con inhibidores y además condujo un coche manual porque no puedo usar embrague y además tengo que vivir en una casa que tenga ascensor porque no puedo subir dos calones y además y además y contar todas tus limitaciones en tu día a día no solamente lo que tienes porque a mí permitirme que ponga mi ejemplo a mí no me limita tener hemofilia a mí me limita no poder conducir un coche manual a mí me limita no poder usar un autobús a mí me limita no poder subirme a un a un a un a un avión si pide asistencia porque no puedo caminar X metros a mí eso es lo que me limita tener hemofilia no duele duele las articulaciones o sea y eso creo que es más o menos las consecuencias y esas disfuncionalidades las que puedes presentar claro bueno yo creo que nos bueno no sé si queréis comentar algo bueno nos preguntan tienes aquí alguna alguna pregunta así de picazón que dice y una persona le podría entrar en la sede de Cocencia por ejemplo pues habrá que avisar cuando tenemos un protocolo para cuando hay una persona con heterosensibilidad y viene a a Cocencia que tenemos una de las dos puertas en las que se puede deshabilitar la red en esa zona y entonces si puedo acceder pero es lo que lo que tú dices pero probablemente una persona con heterosensibilidad no pueda estar trabajando en mi despacho no lo sé sí pero podría tener un espacio tendrías una posibilidad de habilitar sí sí hace ya años yo soy muy sincero nos surgió una vez por una persona que tuvo que ir a la reunión y no teníamos ni idea de cómo hacerlo y ese día hicimos el protocolo pero hicimos el protocolo por necesidad como muchas cosas que pasan en la vida no se te había ocurrido hasta que te lo dijeron y cuando lo dijeron pues ya pudimos hacer una zona en la que si no me equivoco hablo de memoria porque el protocolo está recogido lo que se hacía era que se desactivaban los routers de una de las zonas porque es una zona muy amplia además una zona que está bien taricada y lo que se hacía si no me equivoco era ese cuarto donde la sala de reuniones en ese caso que es la sala principal pues lo que se hacía era un protocolo de limpieza con agua agua y bicarbonato si no me equivoco era y usaba unas sillas que en lugar de tener textiles tienen unos plásticos para evitar vosotros habéis mejor que yo que ese textil se queden los productos y tenemos unas sillas que en lugar de tener textil son más incómodas pero no tienen ningún tema poroso y ese es el protocolo pero probablemente yo siempre digo no somos perfectos pero igual mañana si nos avisa no puede entrar sin avisarnos un día de antelación o sea no voy a decir que somos perfectos es probable que ahora mismo si fuese no pudiese entrar tendría que avisarnos con antelación bueno yo creo que lo lo vamos a dejar aquí te doy las gracias no solamente por estar hoy con nosotros y por hacernos por darnos estas cosas tan interesantes y darnos estas pistas entiendo que vamos a tener que unirnos que vamos a tener que asistir a estos talleres sobre discriminación sin duda que creo que inmaculada que todavía ahora va a entrar Gregorio creo que inmaculada va a formar parte si os parecía bien del comité precisamente de accesibilidad para poder para poder hacer estas aportaciones que luego vas a ver que tiene unos grandes conocimientos al respecto y gracias por vuestro trabajo y por mucho amor siempre y seguimos en esta línea de lo más difícil todavía que es este tema nuestro que es muchísimas gracias María por la invitación y también permíteme que aquí también por el cariño personal que siempre me demuestras tú y la verdad que siempre me siento en lo personal mi arropado porque por supuesto que confes es confes pero lo confes también son buenas personas y en este caso pues María siempre me siento muy arropado con mucho cariño personal conmigo y también deciros que la sesión de ayer que hizo Patricia Cuenca buena amiga de la casa está disponible en el YouTube de COCENFE y los talleres de discriminación se encuentran en Campus COCENFE por lo tanto os recomiendo si es vuestro interés poder apuntaros muchísimas gracias y Gregorio hoy estoy yo en tu casa y tú en casa o sea hoy nos hemos cambiado el sitio bueno pues muchísimas gracias tenemos con nosotros a Gregorio Sarabia que ahora tengo que buscar para no equivocarme que es delegado del CERMI para los derechos humanos y la convención de la ONU de discapacidad hoy hoy hemos nombrado repetidamente se ha nombrado a la ONU el doctor Ole que no sé si le has podido seguir todo el tiempo todo el tiempo ha hecho referencias a la convención de derechos humanos y de discapacidad tiene una línea nos ha mostrado una línea en la que uno no tendría que ser baremado ni evaluado en su discapacidad sino que podría tener que simplemente plantear que en un momento determinado tiene una discapacidad funcional y ponía el ejemplo de él en esta reunión en la que no habla español que sería un discapacitado funcional en un ámbito de comunicación y bueno que era que como un poco en esa línea pero que a nosotros nos lleva a otro punto diferente a cómo se vive en España que era lo que estábamos también hablando Daniel y un poco lo que cuando te invitamos a estar con nosotros aparte de que nos parecía muy interesante el poder contar con un representante de Fermi este tema que nos preocupa tanto y que queremos poner encima de la mesa llegue a todas las instituciones españolas es en materia de discapacidad es además que tú nos pudieras también contar y poder hablar de este marco legal en el que nos movemos en el que estamos y qué sentido tienen estas nuevas discapacidades o qué encaje tienen en todo el contexto en el que también colocarnos la cabeza a nivel internacional Muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias María por tu por tu invitación por la invitación de CONFESC quiero hacer además extensivo este agradecimiento a Daniel Aníbal García que ha sido el puente ha sido el puente entre la delegación que presido y vuestra y vuestra organización estoy muy contento de estar compartiendo esta mañana de trabajo quiero partir de la siguiente idea y es que mi mente hoy es la mente del principiante es la mente de quien sobre todo ha venido a escuchar a aprender de vosotras a aprender de de Rosa a aprender de Inmaculada de Pilar haciendo la entrevista y por supuesto a aprender del profesor Johansson que es un auténtico experto y que ha sido un lujo un lujo escucharle y también ver que hay muchos puntos de coincidencia entre lo que el profesor planteaba y lo que son los posicionamientos del CERMI en relación con la convención y con el lugar como bien adelantaba María que ocupa en el dentro del movimiento social de la discapacidad en España quería también por supuesto darle darle la enhorabuena a la labor que estáis haciendo desde Confes y promocionando el principio de la defensa de los derechos de accesibilidad de las personas afectadas por sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad y y permíteme que que bueno que que recoja el guante que me había lanzado mi buen amigo Daniel respecto a esta cuestión que planteaba de la discapacidad y la y la discriminación y por ahí me gustaría comenzar como como se suele decir yo creo que la propia historia de los derechos humanos se puede sintetizar en una en una fórmula puede ser descrita justamente como un proceso de lucha contra la discriminación y y en este sentido y y más allá de la permanencia de varios hitos que podríamos mencionar en esta en esta historia lo cierto es que hay dos grandes ideas que me gustaría rescatar y que creo que pueden ser un buen puntapié como para comenzar con alguna con alguna reflexión ¿no? y y creo que estas dos grandes ideas que se corresponden también con otros tantos procesos históricos de los derechos han estado presentes en el pasado pero siguen estando en el en el presente por un lado el proceso de la generalización por otro lado el proceso de la especificación ¿no? ¿de qué estoy hablando? estoy hablando por un lado de extender el disfrute de los derechos a personas y colectivos que no los tienen satisfechos y en segundo lugar pretender justificar la atribución de derechos específicos a personas y colectivos estos dos procesos han transcurrido de manera de la manera en que en que han podido ir abriéndose un espacio en la historia a través de un mecanismo que no es otro que el de que el de la lucha que el de la lucha por los derechos y han han se han ido abriendo camino de la mano del principio de igualdad en lo que son sus dos grandes dimensiones por un lado aquella que se refiere a la igualdad como no discriminación y su otra otra gran vertiente que tiene que ver justamente con hablar de la igualdad como exigencia de diferenciación y comienzo con este con este apunte histórico porque creo que no podemos olvidar la situación en la que vivían las personas con discapacidad antes de lo que fue el surgimiento de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 sabemos que a pesar de que las personas con discapacidad eran destinatarias como lo podía ser el resto de los seres humanos de una protección establecida en diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos también sabemos que en muchos casos estas normas no se no se aplicaban o se aplicaban de una manera diferente en el sentido de con desventajas en relación con el grupo social de las personas con discapacidad sumado a esta particularidad también lo cierto es que había grandes deficiencias por parte de los gobiernos como por parte de los órganos de supervisión de los tratados de Naciones Unidas justamente a la hora de llevar adelante esta tarea de supervisión del cumplimiento de los tratados en relación con las personas con discapacidad y os preguntaréis qué es lo que quiero decir con todo esto pues lo que quiero decir es que las personas con discapacidad eran de algún modo invisibles dentro de un sistema garantista como es el sistema garantista de los derechos humanos de las Naciones Unidas a diferencia de otros grupos y permitirme que mencione aquí por ejemplo el de los niños y las niñas que a diferencia digo de las personas con discapacidad o sea las personas con discapacidad no contaban con un instrumento jurídicamente vinculante ni con un comité que evaluase el seguimiento el cumplimiento del articulado de ninguna convención como si existiera el caso por ejemplo de la declaración de la convención de los derechos de la infancia ¿no? de derechos de los niños del año del año 89 la historia entonces creo que nos demuestra lo siguiente y en este sentido también quiero reivindicar en parte la exposición del profesor Johansen y lo que lo que significa lo que ha significado también en términos históricos para dar un poco de perspectiva lo que ha significado la convención ¿no? y aquella fecha que está marcada en los en los calendarios y que conmemorábamos hace hace muy poco que es el 13 de diciembre de 2006 cuando se aprueba por fin la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y que esto y hay que resaltarlo y hay que subrayarlo porque a veces se tiende a olvidar fue luego de muchísimos años de esfuerzo del propio movimiento social de la discapacidad es decir había habido muchos intentos de poder llegar a la aprobación de una declaración y todos estos intentos por una u otra razón se veían frustrados y se caían antes de que pudiesen en el marco de la asamblea general de las Naciones Unidas aprobarse lo que terminó aprobándose el 13 de diciembre del año de 2006 desde luego la convención desde el punto de vista del CERMI desde el punto de vista de la delegación que presido dentro del CERMI ha cumplido diferentes papeles algunos de ellos creo que vale la pena esta mañana recordarlos por un lado ha reactivado la agenda política y legislativa de la discapacidad sabemos que es una base es un punto de partida la convención luego los tratados que han aprobado que han ratificado la convención tienen que darle un desarrollo normativo a nivel interno para pasar del dicho al hecho para que realmente las personas puedan beneficiarse de los derechos y de las garantías que aparecen allí reconocidas y lo cierto es que quiero también decir que esta cuestión de haber reactivado la agenda política y legislativa de la discapacidad por supuesto que tuvo a las propias personas con discapacidad a sus familias a las entidades que las representan siempre siempre apuntalando esta esta tarea sin desfallecer en ningún momento en los intentos aunque las tareas fueron realmente realmente muy 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 arduas en segundo lugar también la convención lo que ha venido a ofrecer es una orientación es decir servir como un marco de referencia también para que todo lo que se haga a nivel jurídico con las personas con discapacidad obedezca a una visión de derechos humanos y en este sentido vayamos superando otros enfoques de la de la discapacidad que a lo largo de la historia se han dado y que tienen que ver con un modelo de presidencia creer que las personas con discapacidad prácticamente deben ser marginadas desechadas porque no tienen nada que aportarle a la a la sociedad pasando por un modelo médico rehabilitador en el sentido de pensar que las personas con que a las personas con discapacidad lo que hay que darles es algún tipo de de asistencialismo muchas veces además cargado de una de una fuerte impronta paternalista y también de una fuerte impronta rehabilitadora sin incorporar lo que supuso el modelo social de la discapacidad al cual antes hacía referencia Daniel y que explicó muy bien como esta cuestión de interacción de dos de dos elementos una deficiencia en el individuo en interacción justamente con barreras visibles pero como también estamos viendo a lo largo de esta mañana invisibles que están allí que han sido creadas que no han sido removidas aún por la por la sociedad o que ni siquiera son la sociedad es consciente de la existencia de esas barreras y claro me diréis bueno esto de la convención suena bien que haya cumplido estas funciones a nivel histórico que haya abierto una nueva etapa una nueva visión sobre el tratamiento hacia las personas con discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos pero también somos conscientes del término como uno puede ser de otra manera que 13 años después de la entrada en vigor de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en España hay que recordar que fue ratificada el día 3 de mayo de 2008 esta convención nos consta lo sabemos en el día a día que aún está muy lejos de ser aplicada plenamente este tratado internacional de derechos humanos es más me atrevería a decir que en muchos casos la convención es una gran desconocida y está claro entonces que son todavía muchas las esferas en que los mandatos de la convención no se cumplen en nuestro país y una de las grandes cuentas pendientes justamente tiene que ver con la ausencia de accesibilidad universal en la mayor parte de los entornos de los productos de los servicios junto con todos estos factores de exclusión social que impiden que se cumpla un nivel adecuado de vida para todas las personas con discapacidad y creo que los ejemplos que han salido a lo largo de esta mañana justamente reflejan estos estos déficits vale recordar ya entrando un poco más en materia de qué nos dice la convención sobre cómo trabajar estos estos asuntos vale recordar que la propia convención se asienta entre otros principios justamente en el principio de accesibilidad y este principio es esencial está recogido en el artículo 9 y además en el artículo 3 de la convención se nos dice que la accesibilidad tiene que incorporarse de forma transversal de forma transversal al reconocimiento y garantía de todos los derechos que vienen recogidos en la en la convención además tenemos que recordar el artículo 4 de la convención en el sentido de que el estado debe asumir el compromiso de asegurar y promover en condición en condiciones de igualdad los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y para ello vinculado también con el artículo 25 de la convención que está dedicado a la cuestión de la salud y que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud en igualdad y sin discriminaciones y para ello el estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas conducentes a ese fin incluida y esto es lo que más nos interesa esta mañana todo aquello que supone la prevención o eliminación de barreras otro aspecto también importante creo yo y que merece ser subrayado del artículo 4 de la propia convención es que establece un principio de colaboración de colaboración entre los estados y las organizaciones de personas con discapacidad esto está recogido en la convención pues aquellos aquellos que forman parte del tejido social del tejido asociativo de la discapacidad deben ser consultados en relación con las acciones que se tienen que desarrollar para aplicar la convención hoy más que nunca a finales de un año que ha tenido sus luces y sus sombras para el movimiento social de la discapacidad por supuesto nos gustaría también desde el CERMI subrayar que la convención sigue siendo el mayor hecho social político y jurídico de la historia de la protección jurídica de la discapacidad y que tiene todavía un arsenal disponible de medidas en favor de la inclusión en favor del bienestar y de los derechos de las personas con discapacidad para que estas puedan estar presentes participen y sobre todo puedan dirigir sus propias vidas colaborando y aportando a la mejora colectiva y esta creencia si me permitís esta creencia en las potencialidades de la convención no es un acto de fe no es un acto de fe sino que tiene que ver con algunas características intrínsecas del propio texto internacional en este sentido me gustaría recordar porque creo que hace falta recordarlo que el propósito de la convención no es otro que justamente promover proteger todo lo que tiene que ver con el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y respetar por supuesto su dignidad inherente en segundo lugar el reconocimiento expreso que hace de la discapacidad como un concepto que evoluciona y esto me parece también importante resaltarlo en el marco de este encuentro que estamos teniendo ya que resulta de la interacción como decíamos antes entre las personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno que justamente evitan la participación plena y efectiva en la sociedad por ello asimismo también entiende que las personas con discapacidad incluye aquellas que tengan como antes mencionaba Daniel deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales que a largo plazo al interactuar con diversas barreras puedan impedir esta plena y efectiva participación de la que hablábamos antes de los mencionados hasta aquí yo creo que se desprenden dos cuestiones por un lado la asunción del modelo social de la discapacidad al asumir que la discapacidad resulta de la interacción con barreras debidas a la actitud y en segundo lugar también con barreras del entorno y por otro lado también que la definición de la discapacidad no es una definición cerrada sino que incluye a las personas que hemos mencionado antes lo que no significa que se excluyan otras situaciones o personas que puedan estar protegidas por las legislaciones internas de los estados voy terminando el hecho de que la EM la SFP y la CQM puedan ir acompañadas de otras entidades comórbidas como puede ser la electrosensibilidad que complican la situación del paciente nos coloca desde luego ante el problema de que estas patologías emergentes actualmente parecen ser incurables crónicas devastadoras con un gran impacto en la vida del enfermo y una importante repercusión en su estado anímico sobre estas cuestiones yo no me quiero extender en primer lugar porque por lo que les decía al principio por ser un principiante un inexperto y porque además entiendo que todas las aportaciones que ha hecho el profesor Johansen no merecen ningún tipo por supuesto de matización por mi parte ni nada que yo pueda allí agregar en segundo lugar que las limitaciones y las pérdidas que se dan en el ámbito laboral económico familiar social que conlleva además este padecimiento no pueden perderse perderse de vista en ningún lugar en un caso perdón en tercer lugar el desconocimiento general sobre estas patologías y la incomprensión además que este desconocimiento genera no sólo desde un punto de vista social desde el marco general de la sociedad sino también dentro de lo que es el ámbito médico la comunidad sanitaria recordar también que el problema de estas patologías emergentes conllevan una pérdida del poder adquisitivo que conduce generalmente a una situación de precariedad grave que limita también por supuesto la posibilidad de abordar costes médicos que en muchos casos son de una cuantía abultada y de materiales y productos necesarios que necesita la persona para poder intentar garantizar su bienestar que no que se necesitan justamente ayudas económicas se tiene que reconocer justamente esta necesidad no solo de ajustes razonables sino también esta idea que tiene que ver con la posibilidad de que el derecho a la accesibilidad de estas personas pueda estar garantizado mediante también los recursos que sean necesarios para ellos estoy pensando también en todos los productos que se puedan llegar a necesitar de adaptaciones a la vida a la vida diaria como pueden ser las mascarillas los productos de higiene personal los productos por su composición química de limpieza del hogar los purificadores que puedan necesitarse tanto para el aire como para el agua o incluso los gastos que genera la compra de suplementos vitamínicos todo esto por supuesto forma parte de lo que en el movimiento denominamos el agravio económico para las personas con discapacidad y sus familias y todos esos gastos extra que tienen que afrontar justamente por la falta de accesibilidad en la sociedad en la que desarrollan sus vidas voy terminando con la con la siguiente idea y que creo que también ha estado atravesando como un hilo toda la reflexión de la mañana está claro de lo que no se ve no se habla no se piensa y es como si no existiera esto ante los ojos de una sociedad en la cual todavía queda mucha tarea mucha tarea de lo que implica la toma de conciencia por no decir nada de todos los avances que aún se tienen que dar en términos legislativos en algunos casos tomando también algo que decía Daniel España cuenta con un cuerpo legislativo robusto el problema es que en muchos casos las leyes no se cumplen aunque estén aprobadas aunque estén los tratados internacionales ratificados y esto es un serio problema es un déficit que cuesta mucho también ir transformando tenemos que estar desde el movimiento desde el tejido social de la discapacidad tenemos que estar siempre muy alertas muy vigilantes para lograr mejorar a partir de leyes nuevas pero sobre todo que las que ya hay se cumplan considero también como no puede ser de otra manera y vuelvo al comienzo de mi intervención cuando hablábamos de esa invisibilización de las personas con discapacidad en general y como poco a poco se ha ido ganando un cierto espacio de visibilidad a nivel social la necesidad también de que el camino pase por el diálogo un diálogo como el que hoy mismo estamos estableciendo hay que tejer alianzas dentro del propio tejido social asociativo de la discapacidad para poder compartir aprendizajes para poder compartir experiencias para poder abrir también nuestra percepción nuestra mirada sobre fenómenos que muchas veces se nos escapan y que tienen justamente que ver con estas patologías emergentes y con lo que estamos trabajando esta mañana lo del aumento de la toma de conciencia lo vuelvo a subrayar esto viene recogido en la propia convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 8 y desde luego decirles que desde el CERMI estamos haciendo siempre un esfuerzo hasta el máximo de nuestras posibilidades para que la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad aumente no solo en relación con los poderes con los poderes públicos con los poderes del Estado a los diferentes niveles sino también dentro de la sociedad en general y que además está claro que además está claro que no hay que no hay atajos ni hay recetas médicas para poder recetas mágicas para poder avanzar con esto la fórmula parece ser trabajo 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 persistencia paciencia y pasión pero creo que todo esto que estoy diciendo desde Confes lo conocéis muy bien en primera persona y además integra vuestro espíritu y vuestro ideario como organización yo me detendría aquí agradeciendo una vez más a María su amable invitación y también pidiéndoles ya disculpas porque me quedan solo unos minutos antes de tener que ingresar en otra en otra reunión en esta mañana que ha resultado ser bastante ajetreada para mí muchísimas gracias perdón 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 no que muchísimas gracias Diego que primero por estar porque sé que era muy costoso pero has querido estar con nosotros hay una hay una pregunta que queda ahí que la voy a la voy a nombrar pero no me la tienes que contestar yo creo que lo que tenemos que hacer es quedar un día con vosotros en el CERMI con quien tú nos digas y que nos podáis hacer un poco una asesoría ya más concreta a las asociaciones de electrosensibilidad y de sensibilidad química múltiple para ver un poco pues qué opciones o qué caminos podríamos tomar para seguir avanzando en esta un poco este melón que estamos abriendo hoy que para nosotros ya existía desde antes pero que de alguna manera hemos querido hacer público y empezar a trabajar ya de una manera mucho más sistemática en este en este tema y entonces qué es eso que por dónde tendría que ir nuestra estrategia por dónde podríamos ir yo te así públicamente que queda un poco feo pero te pido que pues que intentemos tener una reunión con vosotros con quien tú consideres porque a lo mejor esto no es exactamente tú directamente tú cometido ¿no? pues para que para que nos pudierais ayudar a enfocar y o darnos ideas o o colocarnos porque a veces vamos con puedes tener una línea de trabajo y dices pues es que están por aquí no vas a conseguir ¿no? es mejor ir por otro lado entonces bueno yo sé que Cocence y Cermi nos vais a ayudar en este en este largo camino y te lo agradezco muchísimo no sé si alguien quiere comentar algo hacer alguna pregunta si no te liberamos ya porque a la una me dijiste que tenías que irte y con esto de que el doctor Johansson ha sido tan ha sido un poco más largo por la traducción pues pues nos hemos retrasado muchísimas gracias y y bueno María ya sabes dónde ya sabes dónde encontrarme ya está hecho el puente a través de las amigas y los amigos de Cocence con lo cual nada lo último que decía ¿no? esta cuestión que tiene que ver con las alianzas y con un y con un tejido social que trabaje de forma colaborativa porque al final estamos todas y todos persiguiendo un mismo objetivo estamos en lo mismo es verdad es verdad muchísimas gracias muchísimas gracias muy bien pues ya vamos a pasar a la iba a ser la segunda pero pero vamos a hacer como un bocadillo no hemos empezado hablando de electrosensibilidad luego hemos estado viendo temas que tenían que ver con discapacidad y la situación española la situación europea y mundial ¿no? un poco colocándonos y entonces vamos a terminar con Inmaculada Sanz Inmaculada que nos va a hablar de la situación de accesibilidad para las personas con sensibilidad química múltiple es arquitecta técnica especializada en gestión patrimonial y facilities management dirige el departamento de mantenimiento de patrimonio de Fundación Pelayo y tengo que decir que está afectada está afectada por sensibilidad química múltiple y además es 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 compañera en la junta directiva de SFCS QM Madrid y colaboradora en Confes lógicamente en todos estos temas que la verdad es que dominas y tiene un punto de vista que también nos choca porque se sale del punto de vista del enfermo para ir al punto de vista técnico y a nosotros nos resulta muy interesante y hemos querido compartir este conocimiento y este enfoque con todas las personas que se veis en directo estáis siguiendo o quizás lo estáis viendo posteriormente esta jornada de hoy y así que inmaculada muchísimas gracias también porque porque ha hecho lo indecible para estar también aquí bueno hasta hasta se ha pedido un día de verdad que estamos súper agradecidos y te invito a que nos cuentes un poco tu punto de vista bueno pues buenos días a todos muchas gracias por invitarme y sobre todo agradeceros la visión que habéis tenido a la hora de poder integrar otras áreas que planteen la inclusión vale y de ahí mi figura ha hecho y mi pequeño mi pequeño aporte he hecho una pequeña presentación vale a ver si soy capaz de hacerlo toda la pantalla no compartir si me podéis decir cuando se ve y así voy pues va un poco lento esto no elige lo que quiero compartir ahora vale nos estás compartiendo a nosotros ahora si es que no sale es que irte al documento si es que a ver si lo hago así mejor que no se ve es que se sale aquí abajo ahora vale ya sí ¿verdad? si ahora coge eso es nueve no es eso de dejar de contar vale bueno pues un poco mi mi jornada que espero que sea un poquito que sea breve prefiero que sea breve para que tengáis una idea general vale y luego si hay cualquier duda que tengáis o querráis ampliar información pues pues lo comentamos sin ningún tipo de problemas ¿no? en principio venía a exponer la situación de de accesibilidad para personas con SQM en España pero como veréis a continuación es completamente ampliable valorar la situación de incluirlo en la en la en la fotografía la inclusión de la electrosensibilidad ¿vale? creo que es bueno o sea lo primero de todo voy a voy a a contextualizar esto no va ahora voy a contextualizar un poco y voy a voy a decir un poco lo que voy lo que voy a tratar por un lado voy a hacer un contexto sobre la accesibilidad en España ¿vale? luego voy a hablar sobre la accesibilidad en concreto de la sensibilidad química y la sensibilidad la electrosensibilidad y después haré lo que yo considero que es la accesibilidad ambiental ¿no? el objetivo de la ponencia es poder dar la visión del tratamiento de la accesibilidad a nivel patrimonial ¿vale? porque los edificios los espacios o las calles de cualquier tipo están mantenidos conservados diseñados por profesionales ¿vale? que necesitan conocer las necesidades del usuario para poder ejercer bien su labor ¿vale? no es mi intención tampoco explicar ampliamente la normativa legal que se refiere sino bueno pues lo que he comentado dar un poquito de idea del alcance de lo que se hace lo que nos obligan a los técnicos a trabajar y contextualizar un poco qué es lo que hay y cómo se diseñan los espacios ¿vale? creo que creo que mi caso es bastante a mí no me gusta hablar de mí mucho pero creo que mi caso concreto puede dar mucha luz de la situación que tienen los técnicos en este país ¿vale? cuando hablo de técnicos hablo de ingenieros arquitectos cualquier profesional que se dedique a la conservación de los espacios ¿vale? entonces yo no era no tenía sensibilidad química ni tenía hiperelectrosensibilidad yo ha sido una discapacidad que he ido adquiriendo con el tiempo ¿vale? y que gracias a que me dedico a adaptar los espacios a los trabajadores a los proveedores y a los clientes que vienen a nuestros edificios no lo he comentado yo trabajo en una empresa patrimonialista en Pelayo y tengo que adaptar todos los entornos para que conseguir un espacio que sea accesible y seguro para todos ¿no? entonces yo me encontré con la situación que tuve una discapacidad adquirida y tenía que adaptarme mi propio espacio entonces ahí me di cuenta que no se trata la accesibilidad universal la calidad ambiental por ejemplo ¿no? entonces me hizo proponerle a María en 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 una de las juntas directivas pues comentarlo vamos a María y a todas las compañeras y compañeros que había que ampliar lo que lo que la accesibilidad planteaba hasta el momento ¿no? como podéis ver pues hay unas diferentes normativas que os he puesto aquí de que obligan a diseñar los espacios de alguna forma concreta y algunas lo trata la accesibilidad de una forma pues muy directa el código técnico por ejemplo tiene una rama que habla de la accesibilidad pero casi todo son barreras físicas como han estado comentando los otros compañeros pues está la LOE de ordenación de la edificación un grandísimo grandísimo avance fue la ley de accesibilidad universal del 2014 y luego también como habéis estado comentando está el tema de la prevención de riesgos laborales que nos obliga bueno que obliga a las empresas a adaptar los puestos de trabajo ¿vale? y luego hay otras normativas de no obligado cumplimiento que certifican son certificaciones que se conceden a aquellos que quieren alcanzar esa certificación normalmente empresas que digamos que dan un plus respecto de la accesibilidad que es técnico legal de obligado cumplimiento entonces está entre ellas la norma UNE la 170.001 que es la más extendida dentro de nuestro país que se define así accesibilidad universal y luego hay otro tipo de entidades privadas que que trabajan por intentar unificar la definición de lo que es la accesibilidad universal ¿vale? y dan propias certificaciones propias ¿vale? y luego también es una amalgama compleja porque la normativa que rige en cuanto a los diseños de espacios es influenciable por la normativa a todos los niveles del Estado ¿esto qué quiere decir? pues que hay normativa estatal hay normativa autonómica hay normativa de la comunidad hay normativa municipal entonces es complejo unificar toda esta amalgama de normativas y cumplirlas es complejo ¿vale? pero no imposible entonces ¿qué es lo que se define? ¿qué define la ley 10-2014 accesibilidad? la accesibilidad es el conjunto de características que tienen que reunir los entornos procesos productos y servicios ¿esto qué significa? pues la calle las casas los productos pues si compro un juguete o un proceso pues si compro un billete de avión por internet por ejemplo ¿vale? así como los instrumentos herramientas dispositivos para ser comprensibles y utilizables por todas las personas esto significa sin excepción en condiciones de seguridad y comodidad de una forma autónoma y lo más naturalmente posible ¿y qué define la ley como accesibilidad universal? pues el cumplimiento de esta definición básicamente entonces con esa perspectiva ¿vale? con esa perspectiva de lo que es la accesibilidad universal que ya lo tenemos acotado pues llegamos a una realidad ¿vale? ¿qué es lo que hacen las empresas y qué se hace a nivel técnico a la hora de diseñar los espacios? pues que la adaptación que se cuide y se realiza es sobre todo física se trabaja por para superar barreras arquitectónicas visuales que la normativa obliga a cumplir pero hay muy poco por no decir nada en cuanto a cumplimiento de normativa sobre accesibilidad en los espacios afortunadamente ¿vale? afortunadamente hay más entidades o sobre todo plataformas de pacientes que están viendo esta situación y están viendo que faltan otro tipo de adaptaciones ¿vale? pues hay adaptaciones cognitivas hay adaptaciones ambientales como es nuestro caso u orgánicas funcionales entonces esto demuestra que el concepto de accesibilidad universal según la ley que rige en nuestro país es amplio otra cosa es lo que lo que podemos llevar a cabo ¿vale? existen obligaciones legales que pues eso que nos obligan a a los técnicos a a mejorar los entornos pero no son catalogados exclusivamente a través de la accesibilidad es normalmente entran por temas medioambientales o salud laboral por ejemplo en caso de analizar un puesto de trabajo para ver qué componentes ambientales influyen en todos no solamente personas discapacitadas sino pues yo tengo que cumplir hay que cumplir unas calidades de aire con unos CO2 una temperatura una humedad ¿vale? y es muy importante tener presente que la adaptación del puesto de trabajo es individual hay adaptaciones colectivas si se puede pero siempre 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 es individual ¿vale? por eso es fundamental que la persona que te va a adaptar el puesto sea conocedor de los problemas reales que tiene la persona ¿vale? por ejemplo os voy a poner un ejemplo dentro de dentro de mis cometidos yo trabajo para que nos certifiquen los inmuebles en accesibilidad universal en la UNED 170.001 ¿vale? el auditor vino y nos dijo que teníamos que poner un inodoro adaptado para accesibilidad ¿vale? el que existía era normal ¿vale? era un inodoro normal y lo que pusimos fue un inodoro adaptado general ¿qué pasó? que ese cuarto de baño que se adaptó era de los usado por los consejeros delegados en nuestro dentro de nuestro consejo de dirección hay una persona con discapacidad que va en silla de ruedas y utiliza ese cuarto de baño y el cambio que se había hecho le perjudicaba en el uso que ella hacía habitualmente y tuvimos que restituir la situación porque la adaptación de su puesto de trabajo es personal ¿vale? no es prevalece la situación o sea la adaptación que esta persona en concreto necesitaba a una normativa general que es lo que obliga que me obligaría a poner un inodoro estándar de accesibilidad universal ¿vale? en cuanto a la esto es claro esto es en cuanto a lo que es las empresas pero ¿qué podemos hacer en nuestro día a día? ¿qué puede hacer qué puede hacer en las casas? pues si los técnicos somos conocedores de las patologías que hay pues cuando se diseñan bajo unos estándares de confort medioambientales pues tendríamos que valorar incluir estas necesidades en nuestro caso concreto pues valorar diseños eléctricos menos dañinos entre comillas para personas con electrohipersensibilidad o con sensibilidad química múltiple intentar utilizar productos de construcción pues lo máximo posible por eso los técnicos necesitamos ser conocedores de las discapacidades que existen reales para poder diseñar y mantener los entornos y servicios acorde con las necesidades ¿sabes qué tenemos? ¿qué es la necesidad ¿qué es la accesibilidad ambiental? cuando me cuesta pensar ¿qué significa la accesibilidad ambiental? pues todo lo que no se ve no es solamente la cantidad de químicos que puede haber en el ambiente o los campos electromagnéticos hay otros parámetros ambientales que influyen en otros enfermos que si se mejoran puede mejorar la calidad de un abanico mayor que si solo nos acotamos a unas patologías concretas entonces si hiciésemos un un estudio en profundidad de qué elementos habría que analizar a la hora de adecuar el espacio ambiental para todos habría que analizar pues por ejemplo el ruido las vibraciones la calidad del aire partículas en suspensión bueno es un poco el listado que veis aquí la temperatura la humedad pues diferentes componentes del aire como el CO2 las radiaciones la iluminación y bueno y hoy en día con el tema del COVID pues todos los agentes biológicos creo que que hay que aprovechar este empuje ambiental para introducir una adecuada análisis de la accesibilidad ambiental y y poder tratar el lo que es el aire o las emisiones de una forma más favorable para todos nosotros y bueno poco más uy perdón poco más que deciros yo no sé si tenéis algún tipo de duda al respecto o o queréis comentar algo se me oye yo no os oigo igual lo he hecho mal vale yo sé que es una creo a ver yo realmente creo que es fundamental que se tiendan puentes entre las necesidades del paciente y los técnicos que gestionamos el patrimonio porque al final es da igual las normas da igual las leyes hay que ejecutarlo vale y no no siempre es fácil una solución porque hay que llegar a una solución plausible y técnica y o al revés es muy sencilla con pequeños pequeños ajustes que pueden modificar sustancialmente la vida que todos que todos tenemos poco más bueno en ese sentido claro habría que ver o sea sería como hacemos una documentación a lo mejor desde las asociaciones que en los casos concretos se pueda proporcionar a los técnicos al decir que es individual quiere decir cada uno de nosotros si tú tienes que adaptar tu puesto de trabajo tienes que informar al técnico que tiene que adaptarlo de cuáles son las el proceso es tú pasas por un reconocimiento o sea ahí no me sale la entidad que te hace el reconocimiento médico te hace un reconocimiento médico te hace un informe y te dice tú vas con tus informes médicos por eso es importante el diagnóstico tú vas con tus informes médicos al reconocimiento y te dice pues esta persona necesita adaptar el puesto esa información le llega al empresario el empresario lo que ve es esta persona necesita adaptar el puesto como son datos de salud no son de libre disposición por decirlo así van a contactar con la persona y le van a decir qué problemas tienes cómo lo tenemos que adaptar ¿vale? ese es el planteamiento que se hace que se tiene que hacer otra cosa es que luego decidan pues por capacidad económica o por lo que fuera pues que que es complejo o que pero siempre 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 se va a tomar algún tipo de medida siempre se debería por lo menos luego en términos genéricos tú nos has a través tuyo nos ha llegado la posibilidad de escribir un artículo en una en una revista de la asociación de Facilities igual nos puedes contar que es muy interesante porque el artículo va firmado por mí pero lo hemos escrito las dos vamos a ser vamos a ser sinceras ¿no? no sé pero es una colaboración muy interesante porque va dirigida precisamente a técnicos igual tú lo puedes contar mejor y les pone en una situación de entender esta necesidad de accesibilidad ambiental en las edificaciones y en el mantenimiento ¿no? que ha sido como también ahí tener que darle que unir un poco la parte de soy paciente con la parte un poco técnica claro yo pertenezco a IFMA que es la asociación bueno en este caso es nacional pero es internacional de Facilities Management que son profesionales que se dedican a gestionar el patrimonio ¿vale? patrimonio a todos los niveles y de todos todos los edificios viales calles de todo tipo ¿no? y este AM pues con con ocasión del día de la discapacidad pues la revista que se emite periódicamente decidió escribir unos artículos que visibilicen esta situación ¿qué pasa? que generalmente como solo estamos nos relacionamos somos muy iba a decir corporativos pero vamos que normalmente nos relacionamos entre nosotros mismos pero claro no damos el salto a otra a otra visión a otro campo ¿no? pues propuse que María escribiera un artículo con la problemática que tiene el usuario con discapacidad o con problemas de acceso o de uso de los espacios para que nosotros podamos nosotros cuando hablo los técnicos podamos tener esa visión y poderla contemplar a la hora de gestionar el patrimonio era un poco esto entonces como nosotros somos muy técnicos necesitamos datos y estuvimos hablando de que no es solamente afectados por sensibilidad química los que van a tener una mejora de su entorno pues hay otras patologías como hemos podido ver o ya han estado comentando pues lupus etcétera que se van a mejorar con esta situación y luego además que tenga la visión de que también somos es triste lo que voy a decir pero es así al final el mundo se mueve por números económicos vale entonces creo que es bueno que se vea que esta masa en la que yo me incluyo somos consumidores que usamos espacios y que vamos a ir a esos espacios si están adecuados y vamos a consumir si no no y esa fuerza va a hacer que se adapten los espacios a nosotros no que nosotros nos adaptemos a los espacios y fue un poco ese planteamiento que hizo María yo ajusté algún datillo pero vamos prácticamente lo escribió María y ya nos han publicado y ya nos han llegado felicitaciones diciendo que ese enfoque bueno pues que se agradece porque no no se había hecho hasta la fecha así que ojalá que sigamos ampliando colaboraciones entre un espacio y otro no te oigo María que quita el sonido antes porque se oía algo en mi casa que digo que todas las ideas se puedan tener al respecto que nos las hagáis llegar no sé si queréis llegar al correo pues para que para que bueno veamos si es posible si es viable en esta un poco campaña que de alguna manera iniciamos de conseguir ser más visibles y que sea mucho más visible la necesidad de espacios de espacios adaptados de espacios aptos y de de tener otras posibilidades por lo menos que se sepa también que las dificultades con las que lidiamos cada día ¿no? que no se entera ¿no? y a uno le parece genial cuando te ven veía un anuncio de ropa por internet y decían ay chicas está genial porque luego además os echamos nuestro perfume yo pensaba que tenía menos mal que la de hoy vamos ni loca me compro algo ahí ¿no? porque claro que te da raya ¿no? pero que ahí es verdad que hay muchas otras patologías que también se ven afectadas por químicos y por y por aunque no sean declaradamente ni sensibilidad química ni ecosensibilidad y y todo esto es también beneficio para todos yo creo que eso también es una de nuestras líneas de trabajo que hemos planteado desde CONFES que es el poder compartir con otros afectados este este trabajo de conseguir espacios espacios más aptos más accesibles y tanto públicos como privados entonces bueno pues esta es un poco la idea que hemos tenido hoy muchísimas gracias y más sido un punto de vista también o sea hoy estamos como de descoloque ¿no? como puntos de vista totalmente diferentes a los habituales que es lo que el habitual nuestro es el de el de la queja del día a día el de la realidad que que tenemos que que sufrir como afectados y también el de la pelea que a veces tenemos con 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 las comunidades de vecinos con las empresas el acceso a un hospital el acceso ¿no? todas esas esas realidades que tenemos un poco individualmente tenemos que que trabajar colectivamente hay que asociarse y hay que compartir las ideas para poder llegar más 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 lejos ¿no? y unirnos y hacer alianzas como decía antes también Gregorio Sarabia el poder hacer alianzas que nos permitan promover el cuidado hacia 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 las personas que que tienen estas dificultades de accesibilidad que no se ven ¿no? que son tan sumamente invisibles y tan sumamente descolocantes ¿no? porque porque siempre parece que suponen un esfuerzo por parte del otro ¿no? no es solamente tengo que voy a hacer una rampa y la rampa queda ahí sino que te estoy pidiendo que vengas al puesto de trabajo sin perfumarte o que vengas al puesto de trabajo y apagues tu el wifi de tu teléfono porque estoy trabajando yo en él ¿no? y esto siempre 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 es más complicado ¿no? porque le exige al al otro no solamente algo que se hace sino que le exige al otro una adaptación pero en aquello que se puede hacer yo creo que todo el planteamiento que has hecho Inma es muy interesante yo creo que ya han salido muchas cosas muy interesantes ¿no? para el poder y por lo menos a lo que se puede a lo que resulta también más sencillo ¿no? a lo que puede resultar más directo y saber con qué instrumentos contamos para ello Sí un apunte más hasta ahora se ha tratado la accesibilidad como un uso exclusivo en un momento determinado ¿vale? hay que tener en cuenta las cadenas de accesibilidad que se llama ¿vale? que es por ejemplo si yo quiero ir a trabajar y soy discapacitada tengo que ver cómo llegar al puesto de trabajo el puesto de trabajo puede estar súper adaptado pero si no soy capaz de llegar desde mi casa al puesto de trabajo no voy a poder ejercer ese derecho ¿y esto qué implica? pues que no es solamente influye en las empresas sino que la administración las comunidades etcétera etcétera tienen una obligación al respecto Bueno pues muchísimas gracias Rosa no sé si quieres comentar algo así de cierre Sí yo me quedo bueno por señalar algo porque estamos en ese cambio de chill ¿no? como dices hemos abierto nuevas ideas lo que decía Daniel sobre la discriminación nosotros estamos acostumbrados cuántas veces hemos dicho no puedo no puedo ir no puedo hacer no puedo no puedo no puedo somos nosotros mismos los que empezamos a discriminarnos entonces tenemos que cambiar en ese chip los propios afectados y empezar a quizás tema más de las asociaciones empezar a reclamar ese derecho a la no discriminación ¿no? que estas jornadas sirvan también para que empecemos a trabajar sobre eso muchas gracias yo creo que tenemos ahí muchas vueltas a la que que dar a mí me ha hasta a mí que le preparo me ha sorprendido todo el desarrollo y ahí hay que darle vueltas nosotros tenemos también que pensar por eso os digo que los que estáis en casa también reflexionáis un poco con estos nuevos enfoques pues igual se nos ocurren a todos ideas interesantes en una lluvia que bueno pues que algunas se podrán presentar o se podrán priorizar pero que creo que van a merecer algunas conversaciones también de reflexión por parte por parte de las organizaciones de pacientes y los propios pacientes muchísimas gracias a todos nos hemos retrasado un poco por este tema de pero hemos tenido un invitado la verdad que estrella muy especial que ha sido Lejófanson por el tema de la traducción pero os agradecemos a todos la paciencia creo que solamente hemos perdido como a cuatro o cinco personas en todo este rato que se han tenido que marchar y bueno pues seguiremos en esta línea con lo cual probablemente hemos dicho que en el próximo semestre tendremos otro encuentro en esta línea pues escuchando otras perspectivas y aprendiendo y aprendiendo un poco también de lo que se está haciendo en este momento muchas gracias a todos muchas gracias a los ponentes muchas gracias al equipo tanto de COCENFE como de CONFESC que están ahí detrás de las máquinas que hemos estado como locos estos últimos días y bueno pues buenas vacaciones buenas navidades a todos que sea lo más mejor posible dentro de nuestras limitaciones pero que podamos disfrutarlo descansar un abrazo grande a todos un abrazo adiós